Por la aparición de la risa que era y su transmisión Cruzó todas las puertas, rompió lo establecido con la verdad Mantuvo así en alerta a los despavoridos de lo ideal Se prefirió de la obreza, aguantó en el baño y desolvió con soberbia a los escenarios Se salió con la suya, aunque nunca tuviera las de ganar Desarrolló la indulgencia, supo que a todos les llega Y fue purgando la histeria loca Descontrol en el corazón Esa sensación fue de sonrisa eterna Se brindó por la aparición de la risa que era y su transmisión Descontrol en el corazón Descontrol en el corazón Esa sensación fue de sonrisa eterna Se brindó por la aparición de la risa que era y su transmisión Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo desde Galería San Jorge San Martín 475 Local 22 Que bueno es poder escuchar la radio Que bueno es poder informarse bien Que lindo es escuchar buenas noticias Disfrutar buena música también En dos y pico Dos y pico Dos y pico Dos y pico Nueve y cinco de la mañana Bienvenidos miércoles en dos y pico Hoy es diez del diez del dos mil dieciocho ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos Arrancando la nueva mañana Hermosa mañana por cierto Sí, re linda La verdad que sí, re linda Trece grados Una de estas Perdón Lo que pasa es que lo habíamos concentrado Desayunando aquí con los mejores productos de San Telmo No lo quisimos interrumpir Por eso lo saludamos Muy bien Y acá este, ¿es para usted? Sí Arranco con los hidratos de carbono a full Desayunen como un rey Dicen los nutricionistas Qué tremendo bizcocho Sí, la verdad que es re grande Podemos compartir, ¿eh? Muy grande, muy grande Muy bien, bueno, ya que está Empezamos a agradecer, ¿le parece? ¿No tiene a mano? A la gente de Local 3 De Galería San Jorge A San Telmo Que todas las mañanas Nos atiende con el caliente San Telmo El primer café del día El aperitivo de la tarde con tus amigos Con el copetín de cada día San Telmo Un lugar para ocasiones especiales San Telmo Bien nuestro Galería San Jorge Local 3 Bueno, vamos a tener seguramente Algún invitado en esta mañana Prometió que iba a estar por aquí El director de producción Silvio de Agustino Hablando de un relevamiento De pescadores Que vamos a tener En la ciudad Y también en la zona En el día de mañana Así que atentos Los pescadores comerciales Porque hay un relevamiento Que es obligatorio para ellos Así que es importante Que mañana estén atentos Para poder acercarse Al Centro de Cultura Guillermo Furlon Pero después nos ampliará Un poquito más Silvio Cuando visite la radio Bueno, y una información Importantísima Tiene que ver Nuevamente con entrega De fondo de financiamiento educativo Y fondo de asistencia educativo En el día de hoy Se va a entregar FAE A las 11 de la mañana En la sala posta De San Martín De la Municipalidad Arroyo Seco Una entrega Que era de Mayra, no sé si vos recordás 140 mil pesos ¿Puede ser? No me acuerdo Me parece, bueno Que era ¿De cada escuela? Sí Si no estoy confundida Algo así Dijo el Secretario de Cultura Ayer cuando visitó Nuestros estudios Es una nueva entrega Que se va a concretar Primero a las escuelas públicas De los fondos correspondientes A FAE Pero también A las privadas De los que Llegan a partir Del fondo de financiamiento educativo Que sabemos Permite también Entregar colaboración O colaborar Con las entidades privadas Así que bueno Sin duda Será muy bienvenido Y coincidir con algo De lo que decía El Secretario de Cultura Ayer aquí en la radio Uno puede ir a las escuelas Por lo menos A la gran mayoría Y ver Palpar Observar Directamente Que todas Tienen alguna obra En desarrollo Seguramente Y en algunos casos Son obras Que se han iniciado Con el esfuerzo De la cooperadora De la propia institución Pero en Obras en las que Los fondos que llegan Por medio de la municipalidad Han dado una ayuda Importantísima Para poder seguir adelante Y se me ocurre Por ejemplo En el caso De las dos privadas Tanto el Colegio San José Las primarias Tanto el Colegio San José Como la Escuela Santa Lucía Las dos tienen En desarrollo Una construcción gigantesca Por un lado San José Está haciendo el zoom Al lado de la capilla San José Justamente allí Por calle Belgrano Que ya han comenzado A utilizar La última vez Que los visitamos Les faltaban Iluminación Bueno Y algún detalle más Detalle en relación A todo lo que se hizo Que fue monstruoso Si hay Están planificadas Otras etapas Pero ya se terminó Lo que es el techo El piso Es un salón gigante Que van a usar Para usos múltiples En la escuela Que se hizo Por supuesto Con los fondos Que San José Pudo recaudar Con la cooperadora Con actividades De la escuela Pero en esa recaudación Todo lo que llegó Desde la municipalidad A través del fondo De financiamiento educativo Fue importantísimo Porque son sumas Realmente que Sirven para dar Un pasito más adelante Y por supuesto Que en todas las escuelas Están agradecidas Santa Lucía También está Con una construcción Muy importante Y que tiene que ver Con un nuevo salón También de dimensiones Grandes Que tiene que ver Con un espacio cubierto Que hoy no tiene Un espacio cubierto propio En patio Porque Santa Lucía Tiene patio exterior Que no tiene techo Y a veces usan El salón parroquial Pero lo comparten Con todo el complejo educativo Entonces bueno Están también desarrollando Esa construcción También compraron Muchas cosas Y cada vez que viene Algo de la municipalidad O por medio De la municipalidad Realmente Porque sabemos Que esto tiene que ver Con la coparticipación Todos se ponen Muy contentos Y así Otras escuelas 450 Recordemos que hizo Y está todavía Construyendo ese tapial Gigante Alrededor del predio La escuela 6036 Ha logrado cerrar Gran parte De sus galerías Que era un sueño En alguna época También ha desarrollado Nuevas construcciones La escuela fiscal También ha reparado Y renovado Todos los baños Todo el frente De la escuela Distinto La verdad La verdad es que Se ha invertido Muchísimo 247 Creo que la última vez Se había invertido En pintura De todo el edificio Son sumas Importantísimas Que alivian Un poco El bolsillo De las instituciones Escolares Muy bien Bueno También hay que contarles A la gente Que el próximo sábado Y como ya lo habíamos comentado También en la radio Tendremos un festival Internacional de danzas Quizás para algunos No tenga demasiada dimensión Pero vamos a recibir En la ciudad A representantes A bailarines De diferentes partes Del mundo Realmente es Un evento Esperado Por aquellos Que gustan De la danza Y porque vamos a ver Espectáculos De primer nivel El lugar Para este evento Va a ser el complejo Los tiburones Y anoche Charlábamos con Patricia Brucese Que nos enviaba una foto De los bailarines rusos Que están en el avión Y que están viajando Hacia Argentina Para participar De este evento Va a venir gente de Chile Del Salvador Bueno La verdad que Diferentes lugares Del mundo Y también del país Yo no sé Si la gente De Arroyo Seco Toma por ahí Dimensión de lo que Estamos hablando Pero vamos a tener En el complejo Unas dos mil personas Aproximadamente Es lo que se espera Va a ser un evento Multitudinario Y la verdad Que hay un trabajo Detrás Muy fuerte Para que el evento Sea Y esté A la altura De las circunstancias Así que Yo creo que En el día de mañana Vamos a estar nuevamente Charlando con Patricia Para ver los últimos detalles De lo que se viene Y además También agregar Que la entrada Para todo el mundo Va a ser libre Y gratuita Así que todo el mundo Va a poder acercarse El complejo A disfrutar De estos espectáculos Que se están preparando Para lo que va a ser La noche En la tarde noche En realidad Del próximo sábado Bueno También vamos a tener Como cada lunes Mírcoles y viernes A Juan Pablo Las Tortas Con un anticipo De todo lo que tiene que ver Con el deporte Así que Vamos a estar Repasando Lo que pasó Lo que viene Justo A mitad de semana El lunes Le quedó mucho Por compartir No teníamos mucho tiempo Y la verdad Que el fin de semana Tuvimos el rally La maratona En general Lagos Fútbol Básquet Así que Nos queda mucho Por desarrollar todavía Muy bien Y hablando del deporte Bueno sabemos Que Mirco Cuello Está ya en Buenos Aires ¿No? Está próximo a participar De los Juegos Olímpicos De la Juventud Y vamos a tener La posibilidad De verlo A partir del día 14 de octubre Bueno ya comenzaron Los Juegos De la Juventud Y lo que quería mencionar Era el trabajo De la gente En Club Talleres Que armó un video En apoyo a Mirco Todas las disciplinas Y sus profes Sus alumnos Han hecho un video Realmente muy lindo Muy emotivo Dándole fuerzas a Mirco Por lo que va a ser Su participación No sé si tuvieron Posibilidad de verlo Pero la verdad Que está muy bueno Lo pueden buscar En el sitio oficial Del Club Atlético Talleres Creo que vale la pena Mencionarlo Porque están Desde los chiquitos Hasta los más grandes La verdad que bueno Apoyando a este deportista local Más allá del resultado Ya es un logro Que haya llegado A donde está llegando Porque este año Viajó Pero cuantas veces A diferentes lugares Yo la verdad Que no sigo demasiado Todo lo que es el deporte Pero bueno Escuchando a los que saben Del tema Bueno uno más o menos Se va enterando Se va enterando La verdad que bueno De serle también Lo mejor desde aquí Por supuesto Ayer hubo un principio De incendio Sí En general Lagos Fue la salida De bomberos Un automóvil Muchacho que venía De retirar a su hijo De la escuela Hizo No llegó a ser media cuadra Escuchó una explosión Y el auto Comenzó a salir fuego De la parte del motor Así que los vecinos Ayudaron a apagarlo Fue todo muy rápido Solo un susto Para ellos Pero sí Importante Por cómo quedó el vehículo Leí por ahí Que habían presionado El botón de pánico O la aplicación Que se había utilizado En este siniestro La aplicación Después voy a buscar bien Y bueno También recordar eso Que la gente De General Lagos Tiene esa aplicación Que ha brindado La comuna Que tiene que ver Con alertar Sobre situaciones De emergencia Y en esta oportunidad Por lo que leí Se había utilizado Bueno Y hay que decir también Que ya se cumplió Un año Del lanzamiento El botón de pánico General Lagos Fue durante los primeros Días de octubre Nosotros estuvimos En aquella presentación Y la verdad Que bueno Ha sido efectivo Han tenido mayores eventos Como lo llaman ellos Pero sí Ha sido útil Como por ejemplo En este caso Y robaron una bicicleta También En General Lagos Ah eso no lo sé También el robo De una bici No sé qué está pasando Con las bicicletas Hay que tener especial cuidado Son caras Algunas son caras Sí Y las que roban Generalmente Son caras Y son nuevas Así que toda la gente Que utiliza la bici Sobre todo en este tiempo Cuando empieza el calorcito Hay como una moda De la bici De la gente que sale Hacer ejercicio Cualquier bici Para hacer Digamos Para competir Es la moda Es la moda Es la moda Roberto Paulini No, no Pero Roberto Tiene una bicicleta Modelos 58 No sé qué modelo es No, no Es de las pesadas Que bueno No se fabrica más Claro Lo que me decía él Yo lo crucé Y bueno Estaba contento Porque le hubo Consiguido un casco inglés No sé de dónde Un casco del cuadro De la bicicleta Es una bici pesada Esa, ¿no? Ahora las que se usan Yo veo para autopista Está la gente con Con casco Claro Son muy liviales Los rosarios se ven hasta en grupos Claro Un mes de semana a rosario Pasan así como en bandada Sí 7, 8 sobre todo Sobre el ingreso de rosario Bueno Así que a cuidar las bicis Aquellos que circulan en bicicleta Bueno También Contarles que La gente del Nes Emitió Un comunicado ¿No? La gente En Nuevo Espacio Santa Fecino Junto a diferentes Sindicatos Agrupaciones sociales Han manifestado La preocupación Ante la posibilidad De que mutuales Y o cooperativas Por la modificación Del artículo 85 Del presupuesto 2019 Comiencen a pagar Impuestos a las ganancias Bueno Hubo un comunicado Que se emitió En el día de ayer El cual está firmado Entre otros También por el intendente Nizar Esper Y por el presidente De la comuna De General Lagos Esteban Ferri Sumado A muchísimos Otros representantes De diferentes municipios Y comunas De la provincia Y también Firma Este Comunicado La diputada Alejandra Rodenas Y los senadores Provinciales Armando Traferri Rubén Pirola José Baucero Y Osvaldo Sosa Esto En repudio Entonces A la posibilidad De que Reitero Cooperativas Y mutuales Comiencen a pagar El impuesto A las ganancias Bueno Tenemos a Cipetini En línea Que cada vez Que nos llaman Lamentablemente Es porque Les robaron ¿Qué tal? Buenos días Buen día Bueno ¿Qué pasó? Ayer Mirá Ayer fui A la mañana Estaba todo bien A las 4 de la tarde A las 5 Fui de vuelta Habían robado La bomba de agua La rueda De rastrillo Que habían sacado La rueda De máquina Todo lo que pudieron Robar Robaron Después rompieron La puerta Entraron adentro Sacar un sillón Todos los cubiertos A la gente Que vivían antes Cipetini Vamos a ubicar A la gente Tu casa De zona rural Está en el camino Que une Arroyo Seco Con General Lagos Pico Tenés mi número Que no voy a tener crédito Para hablarte Bueno A ver Toma por privado Betini Dale Vamos a ver Otra vez Otra vez Es incontable No, no Se tuvo que ir Sí, sí Tuvo que dejar la casa Tuvo que dejar La casa En una época Lleva a cerdos Tuvo que abandonar O sea Poco tuvo que ir Dándole la batalla Ganada a los ladrones ¿No? En este sentido Yo recuerdo que Hasta vivió muchos años Su mamá Ahí con él Una mujer Que creo que llevaba Los 100 años Y bueno La verdad que Ha tenido que Venir a vivir Al pueblo O sea No le quedó otra Porque bueno No han tenido piedad En alguna oportunidad Lo habían Atado Y había sido Víctima de violencia También No, la verdad Es que son Casos puntuales Que han registrado Una cantidad De robos Tan impresionante Que como también Lo hemos mencionado En otras oportunidades Con el emprendimiento Todavía con la familia Bosso Uno ya ha perdido Desde hace mucho tiempo La cantidad de veces Que fueron Víctimas De robo Y bueno Y en el caso De Cipetini Colgó los guantes ¿No? Como se dice Se cansó De pelear solo De ser víctima De robo De exponer Situaciones de violencia Y decidió Si, hasta la bomba De agua Que viene en la ciudad ¿No? Han tenido que Trabajar con Con mucho tiempo Se ve que han Han estado Se han tomado Su tiempo Para sacar La bomba de agua O sea No es tan fácil No es que me lleve Una bicicleta Me lleve Una silla Sino que Realmente Han trabajado Con total Libertad Durante un tiempo Bastante prolongado Y ya se lleva Cualquier cosa Es un despojo Realmente Si, pasaba en Figuera Con la cooperativa De agua ¿No? O sea Si se lleva Una bomba de agua Es muy difícil Venderla No es tan Si, y en el caso De Figuera Como un daño A toda la población Después vamos a estar Hablando de eso ¿Estás y Petini? No, ahí vamos a intentar Comunicarnos con él Así que esperamos Unos minutos Yo lo que tengo entendido Es que él está viviendo Acá Por calle Juan Selma Galvez, creo Galvez, perdón Por calle Galvez, ¿no? Yo siempre lo veo Si afuera Por eso Ha decidido ya quedarse acá Bueno, una persona mayor Que sea jubilado Pero yo recuerdo que Tenía una producción De cerdos Que tuvo que abandonar O sea, robaban Y Mayra La última vez Que fuimos a la casa De Cipetini La última vez En esa oportunidad Lo habían atacado Me acuerdo Que lo habían atado También estando en el campo Que fue La última vez Y ahí decidió Dejar el campo Para irse a vivir En la casa Que está por calle Galvez Hace cinco años Que estamos al aire Hace cinco años Es que se repite Esta historia, ¿no? Sí Porque Me acuerdo que Nos llamaba Siempre Cipetini En la radio Cuando comenzamos Y esta historia Es la misma Que se repite Periódicamente Y uno no No, no La verdad que ¿Qué hacer? No se puede vender No se puede alquilar Ese lugar No se puede ir Porque uno va A la mañana Está todo bien A la tarde se encuentra Con que se llevan Hasta la bomba de agua La verdad que Debe ser desesperante Para una persona Como Cipetini Que ya está acobardado ¿No? Este miedo De ir a tu propia casa Porque no sabes Con qué te vas a encontrar Sí Además, obviamente Que uno repudia el robo A cualquier familia Y en cualquier lugar Pero cuando es una familia humilde Gente de laburo De trabajo Que tiene lo justo y necesario Y que se llevan cosas realmente Que uno no entiende De qué manera Pueden llegar a revender O a utilizar Es un poquito más indignante Que en cualquier caso Vamos a ver Si podemos concretar Esa llamada Yo creo que él Ni él debe saber Qué número de robo es No En su propiedad Ha perdido Ha perdido la cuenta Bueno Mientras nos comunicamos Vamos a cumplir Con Viviendas Roca Gonzalo 18 y 19 de octubre Van a estar aquí En San Martín Y Lisando La Torre En la esquina de la radio En Don Enrique 18 y 19 Sería jueves y viernes Jueves y viernes Van a estar con una promoción imperdible 10 viviendas En promoción 12% de descuento La posibilidad de una entrega Y 60 cuotas En pesos Y fijas Atención a rollo seco y zona Viviendas Roca Llega con una promoción Imperdible 10 casas A precios Imperdibles Si tenés tu terreno Querés invertir O simplemente Estás cansado de alquilar Esta Es tu oportunidad Estaremos los días 18 y 19 de octubre En el restaurante Don Enrique De calle San Martín 411 De 9 a 19 horas De corrido Acercate a buscar tu plan ideal Obtené los descuentos promocionales Del 12% En todas las líneas Y empezá a vivir El sueño De tu casa propia Contactanos Y reservá tu cupo Al 0341 155 98 6905 A través de Whatsapp O nuestro Facebook Viviendas Roca Rosario Con Viviendas Roca Es posible Muy bien Antes de retomar La comunicación Con Cipetini Les recuerdo Que en Pinturería Mendoza Hay un importante descuento De un 15% En compra contado O débito Y un 5% Con tarjeta de crédito Todas las promociones En Libertad 218 Pinturería Mendoza Muy bien Nos vamos ahora Entonces Retomamos la charla Que estábamos teniendo Con Cipetini ¿Qué tal? Los saludamos nuevamente Buen día Buen día Cipetini Habla querida Bueno Cuéntenos por favor ¿Cuándo fue esto? Estoy muy indignado Porque ayer fui a las Siete y media Al campo Y estaba todo bien La bomba De sacar agua Que teníamos en el pozo Colocada Después fui a eso De las cinco de la tarde Me habían sacado La bomba Todas las ruedas De herramientas Que había Las sacaron Todas las ruedas Hasta que llegaron A sacar Todos los cubiertos Que tenían una casa Y después Les llevaron la silla Todos los que tenían Esa gente El colchón Son robos Pero La vez pasada Me robaron seis ruedas Pero la encontré Toda escondida Y ahora No sé Ahora robaron Hasta la bomba Del pozo Sacaron Cortaron el caño La retorcieron La bomba Y la sacaron Aparte De las ruedas De las herramientas Que había ahí La sacaron toda Y querés mandar Claudio Que lo vaya a ver Si Petini ¿Quién vive hoy En la casa? Mirá Hay una gente Que se le dio permiso Para vivir Pero justo no estaban Ayer Y le llevaron Todos cubiertos Y todo Porque yo veo gente Cuando paso por ahí Sí, sí Le llevaron la garrafa El otro día No pueden estar viviendo ¿Sabes? Una cosa que no sé Por qué miércoles O pibes de la rana No echemos la culpa A otra gente que pasa Le echamos la culpa A los pibes de la rana Y la policía Sabe quién es Porque la policía Sabe quién son los pibes Porque al sacar Toda la herramienta Y todo Y sacar los cubiertos Son choritos Salvo la garrafa Lo que más vale Y la bomba También va Que la cortaron La bomba Que tenía como Cien años Colocada arriba El pozo Hasta que llegaron A sacar Todas las ruedas De la herramienta Pero que pudieron Llevarse Se llevaron Y hace más o menos Veinte días Que habían sacado Seis ruedas Y la encontré Escondida en los suyos Allá Si estaría suelto Sí Se pueden llevar Las cosas Pero en la herramienta Que está en la rueda Ya tienen que ir Con la herramienta Para sacarla ¿Entendés? No la pueden sacar Así a mano Que estén sueltas Pero ayer Cuando fui a las cuatro De la tarde A las cinco Y me encuentro Que no está la bomba Y después empiezo A recorrer Y faltan todas las ruedas De la herramienta Si quiere Claudio Que vaya a ver Bien Si Petini Si Petini Iba a preguntarle Recién estábamos Recordando Que cansado De los robos Reiterados Que vino padeciendo Siempre Se cambió Digamos A la zona urbana De Arroyo ¿Hace cuánto tiempo Está viviendo En Arroyo usted? Un año Y un mes Un año Y un mes Y un año Y un mes A mí A vos Solo cansaron Completamente ¿Entendés? Si Lo cansaron Completamente A vos Se le han hecho Desastre Fíjense Si van ahora A los galpones Que quedaron Sin las chapas Todos se llevaron Y no le echemos La culpa Que viene Gente de afuera Porque la gente De afuera No vienen a buscar Porque no conocen Pero son los pibes De ahí Que sacan todo Recién ahora Se puede pasar Un poco Por el camino Que Pero antes Ni podíamos pasar Ya Bueno Bueno Gracias Fue el comando Rápido Ayer lo llamé Que miran Todas las cosas La bomba recién Recortado El caño Que estaba Que todo eso Habían sacado Y lo que pudieron Llevar Se llevaron Todo Los cubiertos Todo Todo Hasta un sillón De madera Que tenía También ahí adentro Se lo llevaron Todo Bueno Gracias a ustedes Por escucharme Chao 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 Es increíble La bomba de agua ¿Está claro también? No No se puede creer Lo que ha vivido Zipetini En estos últimos 5 años De ahí para atrás Uno no recuerda Pero Hasta ha dejado gente Para que pueda vivir Pero el tema Es que no te podés mover O sea Siempre tiene que haber alguien Incluso cuando Hay alguien También en el miedo De que Si uno queda solo Que pueda ser También Sí Además Es eso No te podés mover Y también El miedo de estar Sí Por eso Lo tenemos En nuestro móvil Claudio Ferreira Muy buenos días Muy buenos días Para todos ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno Muy bien La gente que vive aquí En el campo De Zipetini Estoy en este momento Con ellos Me están mostrando Lo que sucedió Bueno Aquí ¿Qué es lo que había acá? En este cambio Buen día Buen día Había una canilla vieja Que la usaba Una bomba de agua Está de red Antigua Ahí Ya teníamos otra Pero eso Se la dejó a él Yo solo sacaron las ruedas En los carros Estos están viejos Claudio Se complica un poquito Por el viento Bien Perfecto Aguantame Entonces Sacaron Me decían Que sacaron Las ruedas De los carros Esos que usaban Para sembrar antes Y la bomba Que estaba acá Y todas las cosas Que teníamos nosotros Que nosotros Habíamos pedido Siempre Porque yo no tenía Trabajo Y cuando agarré Trabajo Salía Y cuando venimos A la noche No teníamos nada Venga Venga Bueno Oigan Chicos Bien Esperame Ya estamos Arrumodados Es difícil Porque Por allí Vamos a llamar Alguardo Porque se ve En el tema Es un lugar Donde está Haciendo Tu móvil Sí Si no se escucha No se escucha Muy bien Y llamamos El radio Bien Bueno Mientras retomamos La comunicación Para hacer Un mejor contacto Con Claudio La verdad Que bueno No se puede creer Y además También recordaba Lo que le había pasado A la gente Que estaba viviendo En el campo Del Ivolti Lo mismo Que salían Que salían de la casa Y cuando llegaban Veían que se llevaban Los televisores Los equipos De música Que saquean Digamos Cuando Cuando esa gente No está en la casa Y es más También recordaba Lo que decía Otra vecina Que sus hijos Se habían armado Porque ya estaban Cansados De escuchar ruido Todas las noches Y obviamente Para proteger A sus padres A sus familias Claudio Sí Ya estamos aquí Que me decía Estamos dentro De la vivienda Bueno La heladera La heladera Toda la mercadería Que cuando teníamos A pedir Cuando yo no tenía trabajo La gente Nos fue ayudando Nos dio garrafas Garrafas Nos dio Mercadería Que en la heladera Estaba con mercadería Había mercadería Miren los cajones Teníamos cosas Del macho De la comida Todo Y miren Cómo está todo También te llevaron La garrafa La garrafa Todo Todo Hasta los colchones Lo habían llevado ¿Qué hiciste? Pero ¿Cómo fue? Te fuiste Fuimos a pedir A la mañana A eso A las 8 Porque la llevamos A la mañana A la escuela Fuimos a pedir Dimos la vuelta Y nos llaman por teléfono Me hacían falta Uno de Chacarín Allá en En el lago En la calle 25 de mayo Frente de la calle Mi tía Y trabajé ahí Hasta las 3 De la tarde Y nos quedamos Realmente Mi tía Tomamos mate Todo Y vinimos para acá Y acá llegamos Ya era oscuro Y cuando venimos Estaba la puerta reventada Y nos faltaban Todas las cosas Todas las cosas ¿Cómo es tu nombre? Cristian Alberto Mesa Cristian ¿Tenés cuántos chicos? Me dijiste Dos tengo Dos de las Ella de dos Y la otra de cinco Qué bárbaro Qué bárbaro Tenía alguna sospecha Algo Viste a alguien Y lo de ahí atrás Me dijo la policía También me dijo Lo de ahí atrás De la villa De esta Y ¿De dónde ¿De dónde sos vos? Vos era de General Largo El Chaco Se vinimos nosotros ¿Cuánto hace que viniste acá? Y ya hace como dos meses Ya que estamos acá Y como yo no tenía trabajo Fui Todos los días salía a pedir Salía a pedir Y tiraban mis datos Para que me den trabajo Me den una changa O para buscar otro lado O para buscar otro lado De casero Y no le cobraba nada Yo le doy un techo Para que tengan luz Y cuando vinimos Nos contamos con todo esto Qué bárbaro Bueno No queda mucho más Para contar Mayra ¿En qué los podemos ayudar? ¿Qué es lo que necesitan ahora? Vamos a preguntarle ahora Lo que sí También entraron acá ¿Rompieron la puerta? Sí Rompieron Nosotros lo contamos A la señora de la gallinería ¿No te has explicado yo? Sí Lo había encontrado tirado Ella y se lo llevó Dijo A él se lo atrasa ahí O sea que se lo llevaron Y vos lo encontraste Sí A mí ya lo encontró Yo no lo encontré A ella lo encontró Estaba todo vacío Estaba todo tirado Revuelto Llegaron hasta los mueblecitos No hay nada Teníamos Poco innecesario Pero teníamos Entonces nosotros Y a veces que hace sin nada Ahora no quedamos sin nada Bien Vamos a tratar de ver De qué manera podemos ayudar A esta gente ¿No? Vos necesitas trabajo Sí, trabajo quiero Tienes algún número de teléfono Alguien a donde te pueda llamar A ver vamos a Vamos a anotar Mayra para poder ¿A qué se dedica? ¿Qué hace Claudio? Bien ¿Qué es lo que hace? Ministé ayudante al bañil Mantenimiento del jardín Trabajé en panadería Hacé comidas hechas Todo Hacé de todo Trabajar en el campo Porque me crié en el campo ¿Me entiendes? Sin mantener las vacas Los caballos Sin vacunarse Sin seminarse Es todo Porque me crié en el campo En los 5 años Me crié en el campo Y se hace de todo No es que no se hace nada Y me estanco en un lado Y espero Salgo a buscarlo Yo salgo Que no me quedo ¿Cuántos chicos Claudio Tiene? Tiene dos chicos ¿De qué edad? Dos chicos Y hace dos meses Que llegó del charco Con su familia Y bueno Y por ahí anda De sangarín Y por ahí anda Haciendo algunos Pidiendo ¿No? Porque ellos no tienen Otro recurso Que pedir Viven aquí En el campo de Cipetín Y cuidan este lugar Pero bueno Cuando salen Se encuentran Que me llevaron Todas las cosas ¿Qué edad tiene Cristian? ¿Cuántos años Tiene Cristian? 26 Muy joven ¿Y cómo es tu nombre? Micaela Micaela ¿Cuántos años tenés? 23 Y dos chicos Y dos chicos Bueno Dame un número De teléfono Para que alguien Si alguien Escucha Alguien te pueda Dar trabajo O te pueda ayudar Con algo 341 396 390 333 Bien Repetimos Entonces 341 3 990 333 Bien No sé si anotaron Chicos allí Sí, sí Ya estamos anotando Perfecto Perfecto Lo que estaba Dice Llevar Miren Cuando no teníamos gas Cuando no teníamos gas Cochinábamos Los hogares Y se lo llevaron Ah había Como una Hasta la manda Eso es Un cosa así Llevaron también Las mandas Llevaron Bueno Chicos No sé si hay alguna Pregunta más Para los chicos Yo Creo que Me quedo Asmado Porque cada vez Que vengo aquí Bueno Una cosa nueva Yo me recuerdo La puerta Rota En su momento Cuando vivía En Zipetini Cuando nos relata Bueno Que lo habían atado Que lo habían bañatado Que lo Que le habían sacado Hasta los El dinero Que él ahorraba En una estampita En una imagen De San Cayetano Que tenía ahí Que ese dinero Lo guardaba Para darse a los nietos Bueno Recordamos todo eso Y otros robos Y continuos De bueno De animales Y bueno Realmente Por allí Nos da mucha tristeza Venir a atacarse Y verla De esta manera ¿No? Claudio Iba a preguntarte Antes Escuchaba Que decían Que le habían robado Hasta los colchones Anoche ¿Cómo se las han arreglado? ¿Les hace falta Todavía los colchones? Ellos tienen Ahora los colchones Uno de ellos Se lo habían llevado Y una señora Lo encontró Y les avisó Que bueno Que estaba así Que ellos pudieron Dormir Arriba de colchones Pero bueno No tienen nada No tienen cama No tienen No tienen nada No tienen No quedaron Ningún cubierto En libaso Algunos platos Han quedado Pero bueno Nada más Inclusive Fíjense ahora Después de no tener La bomba de agua No tienen Ni siquiera agua Que o sea No sé si Sale agua de aquí De esta canilla Sí, gracias Porque no tienen agua Ah, o sea Claro, ese Y el molino No funciona No funciona Bueno El tanque de agua No anda O sea Que no llega agua A ese tanque Y es un tanque viejo Y sale agua negra Realmente Ni siquiera agua Potable Tienen aquí en el lugar Bueno Ya nos estamos Comunicando Con el galpón De acción social Para bueno Pedirles Que por favor Se acerquen Para saber la situación Y que bueno La gente de la municipalidad Puede evaluar A ver qué ayuda Se le puede dar De forma inmediata Y después serán Algunos otros detalles Que ya no nos competen Pero bueno Que se ocupe La gente de acción social De esta gente Y lo que podamos ayudar Si la gente quiere llamar A la radio Si tiene trazadas Algún colchón Ropa para los chicos Cubiertos Alimentos También Lo pueden hacer Al 421 553 O también Nuestras líneas Celular 15 502 402 O 155 29 601 Gracias Claudio Bueno Nos vemos Hasta luego Hasta luego Bueno Nuestro móvil Claudio Ferreira Está en zona rural Para que la gente Se ubique En el camino Que une Nuestra ciudad Con General Lagos Pasando lo que es Bozo Pasando lo que es también Uno cuando va Para General Lagos En lugar de doblar Hacia El paraje Lombús Sigue Unos 500 metros O menos Y se encuentra Con la propiedad De Cipetini Que es En este caso Otra vez Protagonista De la noticia Había recibido Y le había dado lugar A esta gente Que vino del Chaco Con dos chicos Y bueno Se encuentran Con esta situación Yo también me imagino Que pasa Cuando Se va a trabajar El hombre de la casa Y se queda la mujer Con los chicos ¿No? También Esto de Cómo se queda Alguien Solo En el medio De la nada Sabiendo que es un blanco Fácil Para Para que cualquiera Entre los Malvivientes Se lleguen allí Y se lleven allí Y se lleven cualquier cosa Ya no importa Qué Porque cubiertos Una bomba de agua Ya es El daño La idea es Hacer un daño En molestar Asustar Y robar Lo que sea La verdad Es imposible Vivir De esa manera Imposible Así que Apelamos A la buena Predisposición De nuestra gente De la gente De la ciudad Que siempre Es muy solidaria ¿No? Por ahí Le llamaba Isabel Lechón Fiel también Para avisarnos Que tenía cosas Para donar Siempre muy Muy solidaria Con la población Y así Bueno Cualquiera que tenga En su casa Algo que puede sumar A esta campaña Lamentable Que hay que iniciar De urgencia Después del robo También bueno Obviamente puede comunicarse Al 421 553 Bueno Recién nos contactábamos También con Damián Caballero El secretario de salud Ya lo poníamos Más o menos En órbita Con respecto A la situación De esta familia Así que Se comprometía A enviar gente De acción social Asistentes Sociales Para Bueno Para allí Para el campo De Cipetín Y hablar con esta gente Así que bueno Tenemos el compromiso Del área de salud Bueno Vamos Gonzalo Vamos a cumplir Con Pack Group Así aprovechamos Y le damos el espacio A nuestros auspiciantes A la gente Que hace posible Dos implicos Pack Color Es la marca De la línea De cajas y estuches De Pack Group Que con destacados Diseños y colores Están destinados A organizar ropas Juguetes O cosas sueltas En tu hogar Las cajas y estuches Pack Color También son especiales Para realzar Regalos personales O empresariales Para equipar oficinas Estanterías comerciales Y muchas aplicaciones más Con cajas Pack Color Cada cosa en su lugar Podrá adquirirlas En nuestros dos locales Exclusivos en Rosario Paraguay 2001 Y Mendoza 3114 O ingresando a nuestra web www.packgroup.com.ar Cajas que se distinguen Por su diseño visual Estructural Y por su excelente calidad Pack Color Es la magia del orden Bueno, la verdad Que muchos llamados En pocos minutos Gracias a la gente Que ya está comenzando A colaborar Bueno, si quiere traer Algo a la radio O donación La recibimos acá En la Galería San Jorge Local 22 Después se las acercamos A esta familia Que está allí En la casa de Cipetini Bueno, acá también Sergio Nos dice que tiene Un colchón Doble plaza Muebles Así que le vamos a pedir A Claudio después Que tiene la chata Que nos vamos a combinar Para poder llevarle Digamos, esta donación Que es importante El colchón Y algunos muebles Así que gracias a Sergio Y a la gente Que se ha comunicado Lo puede seguir haciendo Todavía Bueno, y tenemos El teléfono Si quiere llamar Directamente a la familia Es el 341-399-0333 Repito 341-399-0333 Es el teléfono De Cristian Y de Micaela Muy bien Para contactarse Con nosotros Tiene que marcar El 421-553 También puede enviarnos Su mensaje En el 155-29-601 Y 155-02-402 ¿Todamos un respiro? ¿Le parece? ¿Escuchamos un tema? En Controles Estamos a los Torres Manos al 421-553 O mandanos un WhatsApp Al 03-402-155-29-601 O al 013-402-155-02-402 No, 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 no No te desconectes En unos momentos Regresamos La música ya regresa Radio Extremo Perdón No es algo mágico Ni trágico Perdón Es algo práctico Es algo práctico Didáctico Perdón Para tu hijo Tu familia Y un perdón Darme el instante De sembrar De mi fruta ideal Darle a tu sed Y mi sed Un momento de hablar Cada día Cada minuto que vivo Hago el presente Camino ¿Qué te digo? Empecemos a vernos de frente Para darle un descanso a la mente Y empecemos a vernos de frente Para darle un descanso a la mente Perdón No es algo mágico Ni trágico Perdón Perdón Para la vida en esta tierra Perdón Para la naturaleza Necesitamos agradecer al destino Por las simples hojas del camino Perdón 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 Que todos los días es un principio Y yo Y yo Te necesito Te necesito Y empecemos a vernos de frente Para darle un descanso a la mente Perdón 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 No es algo mágico ni trágico Perdón Perdón Didáctico Perdón Perdón Para tu hijo Tu familia Hay un perdón Oh Y hay un perdón Y hay un perdón Hay un perdón Dame el instante de sembrar Sé mi fruta ideal Dale a tu ser Un momento de hablar Noticias de la web Noticias de la web Muy bien, vamos a repasar las principales noticias de esta mañana De Rosario 3 Veamos, en el día de hoy Seguridad en juego Resisten que el clásico se haga en Santa Fe Una concejal de la capital provincial pidió al intendente José Corral Que el partido entre Neuls y Central no se juegue en esa ciudad No veo ningún beneficio para los santafesinos Sostuvo y cuestionó ¿Qué va a pasar con la seguridad en el resto de la ciudad? Litoralgas estimó una suba de hasta el 38% ahora Y cuotas de 100 pesos extra La empresa local diferenció el aumento que ya rige la tarifa Con la compensación que se abonará en 24 pagos desde enero próximo ONGs advierten que ya se presentaron amparos para frenar ese segundo cobro Mercedes Ninsi lloró por la suba del gas Dijo Y yo voté este gobierno La periodista le habló directamente a Macri Le pido a Macri que se dé cuenta Que no podemos más Para el Papa Abortar es como contratar un sicario Francisco reflexionó sobre el quinto mantamiento No matarás Y condenó la supresión de la vida humana En el seno materno En nombre de la salvaguardia de otros derechos Pamela David dijo Macri me desconcierta Pero si vuelve Cristina Me voy de la Argentina La conductora de Pamela a la tarde Habló sobre la actual crisis económica Y dijo que al presidente Le falta barrio También aseguró que los trolls del macrismo Son peores que los del quichinerismo Cambiemos Y aportantes truchos Imputaron a la contadora de Vidal Lo decidió el juez federal De La Plata Ernesto Kreplak Tras rechazar un pedido de inhibición Solicitado por la ex tesorera Del profe Fernanda Inza En la causa Se investigan los presuntos delitos De lavado de dinero Falsedad ideológica Y dádivas Gracias por creer En este momento Donde hay que ajustarse Para llegar a fin de mes El presidente Mauricio Macri Sostuvo que Estamos en el camino correcto Diciéndonos la verdad Fue al inaugurar Obras En la localidad Bonaerense de Morón Cuadernos de las Coimas Bonadio citó Bonadio perdón La hora La hora 9 de la mañana 50 minutos ¿Qué dice el pronóstico? 18 grados 9 décimas La temperatura actual Cielo despejado La humedad 33% Y la presión 1022 En hectopascales Para hoy Se anuncia Una máxima De 33 También despejado Durante la tarde Y para el fin de semana O ya llegando El fin de semana También se anuncian Buenas temperaturas Las mínimas Entre 13 y 14 grados Y las máximas Entre 22 y 28 grados Nos vamos ahora Al informe Ampliado Del tiempo Lo compartimos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV Llegamos a mediados De semana Y les cuento que Sigue la inestabilidad Afectando al norte Argentino Con probabilidad De algunas tormentas Dispersas Mientras tanto En el centro del país Se afianza un poco más El aire frío Descienden las temperaturas Y comienza a aumentar Un poco más La nubosidad Por otro lado En la Patagonia Argentina Buen tiempo Excepto sobre el punto Más austral En donde se espera Precipitaciones En el norte Del litoral Como les venía comentando Máximas de 25 a 27 grados Lluvias y chaparrones Y no se descartan Algunas tormentas En Misiones Y en Formosa Descenso de temperaturas A nivel general En Córdoba Santa Fe Y en Entre Ríos Porque el viento Del sector sur Sigue soplando Con intensidad Para este miércoles Máximas Que escalarán Nada más Que a los 20 Y 23 grados Una mañana muy fría En Córdoba Con una mínima De 7 a 8 grados Y atentos Porque no se descarta De manera muy puntual Alguna precipitación Con alguna nevada En la zona de alta montaña De las sierras de Córdoba En Buenos Aires Y en La Pampa Poco cambio de temperaturas Mañana fría también Con mínimas de 7 a 8 Máximas de 16 a 20 grados En la zona costera Y en Santa Rosa de La Pampa 23 en Capital Federal En la región de Cuyo Se espera nubosidad variable Con pocos cambios De la temperatura Buena amplitud térmica Gracias a la presencia Del sol por la tarde Noroeste Argentino también Con probabilidad De algunas lluvias Y roviznas débiles Y sectorizadas En Salta Y en Jujuy En Tucumán Y en Santiago del Estero No se descarta La probabilidad De lluvias al norte Principalmente Máxima de 26 24 para Catamarca Y La Rioja Por último La Patagonia Argentina Al sur de nuestro país Con buen tiempo Al norte y al centro Con una mínima De un grado bajo cero En San Carlos de Bariloche Pero con máximas Que estarán con pocos cambios Agradable En Río Negro En Santa Cruz 2 a 12 de temperatura También agradable Por la tarde Con novedad variable Nieve para Tierra del Fuego En esta época del año Así es Y precipitaciones Para la zona de Malvinas Eso es todo por hoy Para más información Los invito A infoclima.com Hasta la próxima Muy bien Continuamos Y tenemos Un próximo informe Ahora nos vamos Con el tránsito Santa Fe informa Estado del tránsito En toda la provincia Buen día ¿Cómo les va? Buen miércoles A todo el equipo Del programa Y buena jornada A la audiencia Del programa Bueno comentamos Que en esta mañana Primavera Por cierto En toda la provincia De Santa Fe La verdad Que tenemos Una jornada Pleno sol Esto Colabora En que tengamos La visibilidad A la altura De las circunstancias Y un panorama Sumamente normal En ese sentido Vale destacar también Que es un miércoles También sin mayores Sobresaltos Ni novedades En lo que hace A siniestros O manifestaciones La fluidez Es normal En toda la provincia Afortunadamente Aprovechamos De esta manera Entonces Este micro Para recordar A los automovilistas Por ejemplo Del departamento General López Que se continúa Trabajando En lo que es El acceso A Lazarino Esto es En la ruta Provincial 2S Es una ruta Secundaria La 2S Que va Desde Lazarino Hasta el cruce Con la ruta Nacional 33 En estos momentos Se está Pavimentando Y la verdad Que esto va a significar Un importante Avance Para los vecinos De Lazarino En su conexión Con la ruta Nacional 33 De igual modo Recordar Que se continúa Trabajando En otra localidad De este departamento San Eduardo Aquí la provincia También está Ejecutando La pavimentación Desde San Eduardo Hasta la ruta Nacional 8 Son unos kilómetros Que bueno Afortunadamente Se están mejorando Y por último Nos vamos Hacia el centro Ahora vale destacar Que desde Galvez A López Esto es En la ruta 10 Se está repavimentando La calzada 21 kilómetros De obras Que sobre todo De noche Demandarán Al automovilista Que circule A baja velocidad En la zona De tareas Y para no Por supuesto Evitar hablar Del norte Vamos a recordar En este caso En una ruta Nacional La ruta Nacional 98 Que va de Vera Tostado Aquí en este caso De Vialidad Nacional Está realizando Trabajos de mejoras A la altura De las gamas Esto es A unos 20 A 25 kilómetros Al oeste De la ciudad De Vera Así que precaución En este punto Al tránsito Aternado En momentos En donde Se realizan Los trabajos Así que en esta jornada De miércoles La verdad que es grato Hablar únicamente De obras De trabajos En rutas Y no De siniestros O de complicaciones Que suele ser La materia frecuente De este micro Siendo todo lo que Podemos destacar Les deseo Un buen miércoles Para todos Soy Rafael Rodríguez Nos reencontramos En el día de mañana Informó Agencia Provincial De Seguridad Vial Gobierno de Santa Fe Muy bien Bueno repetimos Los teléfonos Y nos vamos A la pausa ¿Le parece? 421 553 Es nuestro fijo Y también puede Comunicarse Por mensajes Al 155 29 601 Y 155 02 402 Muy bien La primera pausa De este programa Enseguida volvemos Con más información Inicio de espacio Publicitario En Radio Extremo 106.9 Atención a Arroyo Seco y Zona Viviendas Roca Llega con una promoción Imperdible 10 casas A precios Imperdibles Si tenés tu terreno Querés invertir O simplemente Estás cansado De alquilar Esta Es tu oportunidad Estaremos los días 18 y 19 de octubre En el restaurante Don Enrique De calle San Martín 411 De 9 a 19 horas De corrido Acercate a buscar Tu plan ideal Obtené los descuentos Promocionales Del 12% En todas las líneas Y empezá a vivir El sueño De tu casa propia Contactanos Y reservá tu cupo Al 0341 155 98 6905 A través de WhatsApp O nuestro Facebook Viviendas Roca Rosario Con Viviendas Roca Es posible Aplicá Worms En tus cultivos Todo el año Worms No daña y preserva Tu salud La de tu familia Jardín y huerta Es momento De tomar conciencia natural Cada vez más productores Comprueban sus beneficios Worms Te permite producir más Y gastar menos www.fertilizante.com Atención Arroyo seco Y región Curso profesional De auxiliar de farmacia Con liquidación De obras sociales Duración Dos meses Amplia salida laboral No requiere secundario Sin límite de edad Inicio Diez de octubre Cupos ilimitados Inscripción Lunes y martes Dieciocho horas Biblioteca Berri Badavia Belgrano Quinientos catorce Celular WhatsApp Cero tres cuatro uno Ciento cincuenta y dos Sesenta y siete Dieciséis cincuenta Asociación Civil Findep Asociación Civil Findep Asociación Civil Findep Baterías FAM Baterías para motos Cuatriciclos Autos Camionetas Camiones Lanchas Motos acuáticas Baterías para alarmas Domiciliarias Y más También para paneles Solares de ciclo profundo Baterías 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 FAM Además Una alta gama De cargadores De baterías Bujías Cables de bujía Baterías Lámparas Escobillas Y complementos Vení y diagnostica tu batería sin costo Conocé un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad Baterías FAM El mejor servicio de la zona René Favaloro novecientos cuarenta y seis Arroyo Seco Santa Fe Justo enfrente del Club Rosario Central ¿Tenés una moto? ¿Tenés una moto? ¿Querés dormir tranquilo? Nosotros nos encargamos de cuidar tu patrimonio Planes de seguros a tu medida A tu medida Visitanos y enterate Te damos el servicio de grúa y cobertura de granizo Ariel Darío Graciutti Productor de seguros Libertad ciento cuarenta y seis Vis Arroyo Seco Superintendencia de seguros de la nación Para consultas y reclamos Cero ochocientos seiscientos sesenta y seis Ocho mil cuatrocientos Triple W punto SSN punto goba punto ar Vení a Frigorífico Doroni Y conocí nuestra línea completa de fiambres y cortes de cerdo Doroni Lunes por la tarde Martes a sábados Mañana y tarde Rivadavia seiscientos sesenta Ruta veintiuno Figuera Doroni Calidad artesanal Desde mil novecientos sesenta y cinco Electro Arroyo Venda de materiales eléctricos Contamos con todas las marcas líderes en el mercado Sica Gelu Philips Werke Alec Big Fonseca Toda la línea de paneles LED Electro Arroyo Variedad Y stock garantizado Los domingos Abierto de nueve a doce horas Intendente Constantini Trescientos dieciséis Arroyo Seco Contacto Cero tres cuatrocientos dos Ciento cincuenta y cinco Treinta y cuatro Setecientos sesenta Búscanos en Facebook Como Electro Arroyo Coas Centro de ojos Arroyo Seco Nueva sala para intervenciones quirúrgicas Última tecnología Atención diaria Director Adel Quigaleto Experiencia profesional al cuidado de la salud visual de la ciudad y la región Mitre quinientos cincuenta y cuatrocientos cuatrocientos veintisiete cuatrocientos nueve cuatrocientos veintisiete novecientos ochenta y seis Seguinos en Facebook Coas Centro de ojos de Arroyo Seco Verdulería y frutería y frutería del cartu nuevo dueño el mejor precio y la mejor calidad directo del mercado venta por mayor y menor tarjeta de débito envíos a domicilio verdulería y frutería del cartu es las malvinas trescientos setenta y dos arroyo seco teléfono treinta y cuatro cero dos cincuenta y tres ochenta y seis quince Ford Fiesta Además de quererlo Ahora es más simple tenerlo Tené tu Fiesta S Plus cinco puertas Financiado con nueva tasa de nueve coma nueve por ciento En veinticuatro meses Entrega y o usado de trescientos o mil pesos Y veinticuatro cuotas fijas de siete mil novecientos ochenta pesos Giorgi Concesionario Ford En Rosario y San Nicolás Libertador Productos de limpieza Una empresa de Arroyo Seco Que este año cumple cuarenta años de trayectoria Y nos seguimos renovando Libertador Ahora incorporamos lavandina en gel Libertador Desde mil novecientos setenta y ocho Con la mejor calidad en la elaboración de productos de limpieza Sarmiento setecientos cincuenta y siete Teléfono cero treinta y cuatro cero dos Cuatrocientos veintiuno trescientos sesenta y tres Libertador Productos de limpieza E-mail libertador arroba argentina punto com Visita nuestra página Triple W punto productos libertador punto com punto ar Libertador Cuatro décadas apostando a la producción local Con Mundo Pil Ampliar o refaccionar interiores y exteriores en viviendas y edificios es cada día más simple Efectivo y económico Con el sistema en construcción en seco Mundo Pil Te ofrece toda la variedad en placas, masillas, perfiles, yesos, aislantes, membranas mega flex, pinturas para madera y las innovadoras placas decorativas anti humedad UMI Mundo Pil Mundo Pil Una solución para cada necesidad René Favaloro 417 Bis René Favaloro 417 Bis Arroyo Seco Mala praxis médica, trámites judiciales y gestiones también en Capital Federal. Además, servicio de gestoría del automotor, inscripción inicial 0 kilómetro, transferencias, alta, baja de motor, denuncias por robo, habilitaciones, trámites en general, informes de patentes y multas. Estudio Jurídico, Dr. Ernesto César Terra, Hipólito Yrigoyen 270, Galería Vía Apia Local 9. Atención de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 17 a 20 horas. Contacto 03402-1552-3098, estudioterra.az.gmail.com Fiambrería Belgrano Con un amplio surtido en fiambres y quesos, tenemos los mejores precios con las mejores marcas. En Fiambrería Belgrano, encontrarás una amplia variedad en vinos, cervezas, bebidas, artículos de almacén y limpieza, atendido por sus propios dueños. En Belgrano 959 Arroyo Seco. Y recuerde que en Fiambrería Belgrano, no hay ofertas. Tenemos todo a buen precio. Tabaquería Bernet, Galería San Jorge Local 33. Tabacos para armar, naturales y saborizados, pipas, habanos, cigarrillos electrónicos, nargiles, accesorios. Tabaquería Bernet. Encontrá todo en un solo lugar. San Martín 475 Local 33. Arroyo Seco. Dixi Restobar. Estamos en tu misma frecuencia. Ahora sumamos servicio de delivery. Hacé tu pedido y te lo llevamos a tu casa. Llama a 03-402-57-3757. Dixi Restobar. Tenemos una cocina que te va a volar el coco. San Martín y Libertad. Arroyo Seco. Estudio Jurídico Moscarielo Domingo. 45 años al servicio de la gente y la justicia. Mansueto Mayorano 424 Arroyo Seco. Iluminate con lupa, electricidad e iluminación. Ilumina todo tu hogar y jardín. Lupa, electricidad e iluminación. Todo para la instalación de aires acondicionados. Todo para el profesional electricista. Lupa, electricidad e iluminación. Belgrano 906 Arroyo Seco 0341-153-052-175. Para que todo resalte, míralo con lupa. Arroyo Eventos ya abrió sus puertas. Salón de fiesta para cumpleaños. Bautismos, comuniones y cumpleaños infantiles. Con pelotero y juegos para chicos. Arroyo Eventos. Teléfono 03402-1550-7806. Dirección Coronel Arnold e Islas Balvinas. Mejorar la salud pública es lo que nos propusimos en la gestión con la puesta en marcha de un refuerzo de guardia pediátrica que funciona los días viernes, sábados y el último domingo de cada mes. De 12 del mediodía hasta las 0 horas en el Hospital Número 50. Trabajamos por una salud pública de mejor accesibilidad y calidad en los servicios públicos para la población. Municipalidad de Arroyo Seco. Intendencia, Isar Esper. Fin de espacio publicitario en Radio Extremo 106.9 Encontrarnos en Facebook. Encontrarnos en Facebook. Como Dos y Pico. 24 horas con puros éxitos. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Y tú eres una hermosa ingrata. Estás en Radio Extremo. Silencio, que no es silencio. Alguien se levanta, otro viene a buscar. Ella trae algo que no busco y espero. Silencio, que no es silencio. Silencio, calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de ensuelos. Silencio, espero el silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Silencio, que no es silencio. Silencio, que no es silencio. Hoy que mi corazón se atude en silencio. Hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio, por los gritos del amor. Silencio, que no es silencio, surfeando mi camino que creo está bien, si no es un camino de arena y de mar. Silencio, espero el silencio, un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Silencio, hoy que mi corazón se atude en silencio, hablando solo cuando es tarde ya no hay nada más que hablar. Silencio, hoy que mi corazón se agita en silencio, con los gritos del amor. Silencio, hoy que mi corazón se atude en silencio, hablando solo cuando es tarde ya no hay nada. Nada más que hablar, hoy que mi corazón se atude en silencio, con los gritos revelados del amor. Silencio, hoy que mi corazón se atude en silencio, con los gritos del amor. 12 minutos pasaron de las 10 de la mañana, continuamos aquí en la 106.9 Radio Extremo, con este dos y pico recargado de información. Recordarles que en el día de hoy y hasta el 30 de octubre va a estar vigente en el Centro Cultural Guillermo Furlon, la muestra Popurri del artista plástica Karen de Giacomo. Recordemos que este nuevo ciclo en el Centro Cultural se inició con la muestra de Decour. La segunda, quien sigue la lista, es Karen de Giacomo y esta noche presenta Popurri. Así que están todos invitados a compartir y a recorrer esta muestra, por supuesto. También estamos aguardando la nueva entrega de Fondo de Asistencia Educativa y Fondo de Financiamiento Educativo, que se va a concretar esta mañana a las 11.00. Así que vamos a esperar, seguramente estará Claudio por la Municipalidad ampliando un poco esta información. Y recordar finalmente que está previsto que mañana jueves, a partir de las 9 de la mañana y hasta el mediodía, esté el vehículo de la Defensoría del Pueblo. Es una oficina móvil que ya ha venido a nuestra ciudad en otra oportunidad y que regresa mañana para que los ciudadanos puedan hacer planteos de defensa del consumidor y también, sobre todo, y principalmente aquellos reclamos que tengan que ver con la administración del propio Estado. Algún reclamo al Estado Provincial, sobre todo para eso está la Defensoría del Pueblo. Les recuerdo que en Digitech encuentran todo para computación, desde equipos nuevos, insumos, asesoramiento, lo último, tecnología, todo está en Digitech, que abre por la mañana y por la tarde. El teléfono 437-402. Digitech. Todo en computación. Venta y reparación de PC. Impresoras y tablet. Venta de insumos y asesoramiento. Impresión de planos y gigantografías. Venta de cámaras de seguridad para tu hogar o comercio. Digitech. Computación. Galve 740. Contacto. 43-7402-0341. 52-73-670. Digitech. ArrobaHotmail.com Muy bien. Y vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Está con nosotros el director de producción, desarrollo y turismo de nuestra ciudad, el señor Silvio de Agostino. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, Silvio? Buenos días. ¿Cómo tal? ¿Cómo te va? Bueno, hay novedades en principio para los pescadores. Sí, un poco lo que ustedes venían... Te pedimos que te acerques al micrófono, se escucha un poquito mejor, Silvio. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no estoy canchero en esto de ustedes. No hay problema. Vengo cuando hace falta. El tema es, en el día de mañana, a través de un cronograma que tiene ya organizado provincia, en toda la región, es un cronograma de actividades de pesca comercial, en donde mañana, a partir de las 11 de la mañana, en el Salón del Centro Cultural, se van a realizar las entregas de las obleas para las embarcaciones, de la renovación de licencias, aquellos que ya lo tienen desde los últimos años, y también para aquellos que tienen una nueva inscripción y renovación de permisos de pesca comercial. Es un trabajo que se hace desde provincia, yo lo hice, este es el tercer año, o sea, desde que nosotros estamos, que me toca hacerlo. Aclaramos que nosotros tuvimos reuniones durante estos meses, inclusive en algunas, en donde participó el Intendente, en realidad su pedido participó el Intendente porque es un sector que viene realmente muy golpeado, es un sector que por decisiones del Gobierno Nacional, a partir de este año, va a pasar a formar parte de desarrollo social, a partir del año que viene, cosa que nosotros obviamente con una nota que mandamos en su momento a la Dirección Nacional, no estábamos de acuerdo, pero que son decisiones que tomó el Gobierno Nacional, a las cuales obviamente hay que acatar. ¿Cómo es el pase, digamos, ellos actualmente, con qué cartera se rigen? Sí, actualmente corresponden a la cartera de producción, que me parece que es lo más lógico. Por una determinación del Gobierno Nacional, a partir del año próximo, formarán parte del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros no lo creemos así, yo creo que la provincia en ese sentido ha hecho un buen trabajo durante este tiempo, en donde de alguna manera se los acompañó en este sector. Nosotros, si bien tenemos un ida y vuelta con gente que periódicamente nos visita y de alguna manera, en la medida de lo posible, tratamos de dar una mano, pero entendiendo que la situación hoy está muy complicada, en todo lo que tiene que ver con lo laboral, ¿no es cierto? Si bien lo de hoy era nuestra visita de hoy era promocionar y dar a conocer el evento del día de mañana, la idea de no sacar de esa información lo que la comunidad en general está pasando por esta falta de trabajo. ¿Cuántos pescadores tenemos en nuestra ciudad que se dediquen a la pesca comercial? Mirá, en realidad hay un padrón de casi 80 pescadores, y en la región muchos con domicilios acá y que pescan en Figuera, muchos que lo hacen al revés, pero entendamos que los controles... ...como ser la generación de pescadores, con gente con la que hemos compartido colegios, clubes, gente que se dedica a esto desde hace mucho tiempo, a quienes les gusta el tema de río y demás, conocen a esta gente desde siempre. Y la verdad que está bastante complicado porque hoy, imaginémonos que cargar combustible en una lancha o en una canoa para salir y hacer un lance y traer dos piezas nada más, la verdad que está bastante complicado. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es estar cerca siempre y tratar de dar una mano, ¿no es cierto? Hay algunos requisitos que tienen que ver con lo que me gustaría decirlo, que tienen que ver con aquellos que tienen un permiso de subsistencia. De los últimos dos años y los pescadores nuevos, traer también todo lo que tenga que ver con su cuil y si tienen familia, traer los datos de su cónyuge, porque en principio todo ese empadronamiento va a tener que ver, imagínense que esta gente en algún momento tuvo a través de provincia un subsidio que le permitía tener, inclusive hacer una cobranza a través del Banco Nación, que ustedes lo sabían, hoy eso ya no está. ¿Desde cuándo no está? Y no está desde marzo, en realidad terminó en diciembre y los últimos lograron en marzo de este año. Si bien sabemos que no era mucho, pero era una ayuda, en donde a ellos hoy les servía, hoy también tenemos que entender que tampoco cuentan con eso, ¿verdad? Pero bueno, es un poco lo que hay y la idea del Intendente es estar permanentemente en contacto con ellos a través del intermedio para poder dar alguna solución. Siempre se habló de los pescadores como, digamos, un rubro delicado en cuanto a lo económico, que siempre estaban con lo justo, ahora, digamos, lo poco que tenían y la ayuda que llegaba el Estado, también hubo un recorte por ahí, digamos. Sí, sí, inclusive es en un empadronamiento que se hizo allá por el año 2016, en donde directamente desde la Secretaría de Nación hicieron ese relevamiento, que inclusive nosotros lo acompañamos en este último que les comentaba recién, contaban con una base en donde el pescador podía, a través de ese subsidio, que si bien no era mucho... ¿De cuánto era aproximadamente? Era un subsidio de 2.000 pesos. De alguna manera le servía, porque era algo que entregaba provincia, con la veña de Nación. Eso se recortó y se me ocurre que para el año que viene va a ser bastante complicado. ¿Lo recorta Nación o provincia? No, no, en realidad lo que recorta es Nación. Porque llegaba de ahí el dinero, el coparticipal. Es algo que viene de Nación, sí, 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 seguro. Pero bueno, la idea es estar cerca y tratar de dar una mano. En algunas otras localidades, que esto también es importante decirlo, yo intenté armarlo acá y la verdad que no tuvimos respuesta, y un poco tiene que ver con aquellas palabras que tenía el Intendente los otros días acerca de algunas gestiones, que yo coincido inclusive con él, porque uno no es que hace lo que se puede, lo que sí está al alcance y lo que de alguna manera podemos potenciar con el trabajo de la gente. Yo soy consciente de esto, el Estado tiene que acompañar en esto, pero en algunas otras localidades se han armado cooperativas. Lo que me decían los compañeros de acá es que no todas funcionaron muy bien, algunas han fracasado porque de alguna manera no fue posible tener una administración confiable durante el transcurso del tiempo, que un poco los que les decía yo, únanse ustedes, cuenten con el apoyo que nosotros necesitamos. Me acuerdo que en una época, y sí a través de desarrollo y en algunas consultas que hicimos desde el punto de vista jurídico, esto tiene un costo operativo, o sea, armar una cooperativa hoy, tener la función de un departamento legal, la parte administrativa, todo cuesta dinero. Primero, nosotros le dijimos, y en mi persona, inclusive por pedidos presos del Intendente, la idea de darle la posibilidad de acompañarlos, pero esto tiene que nacer de ellos, o sea, en algunos lugares a través de la cooperativa son las que entregan, pero bueno, acá no se hizo, entonces seguimos como estábamos dándole... ¿Por qué no se hizo, Silvio? Mirá, en realidad es un trabajo que tienen que hacer cada uno de los sectores, vos viste que en el sector de calzado hay cooperativas, en el sector de estivaje hay cooperativas, ellos estaban muy reacios en el sector, yo hablo con gente que tiene ya muchos años en esto, inclusive algunos que ya se están jubilando, no recuerdo ahora el apellido de algunos, pero me decían, mirá, Silvio, nosotros no hemos pasado por esto desde hace mucho tiempo y estamos siempre entre ir y vuelta de lo que más nos interesa y lo que sabemos hacer, tirar la canoa, salir a pescar, vender nuestro producto que cada vez es menor y me dieron algunos ejemplos de que en algunas otras localidades no habían funcionado bien, habían tenido algunos desfalcos desde el punto de vista económico, pero si bien el Estado lo puede acompañar, lo que no podemos hacer nosotros es hacernos cargo de este trabajo, ¿verdad? Inclusive yo en alguna oportunidad lo hablé con gente de desarrollo, inclusive lo hablé con Martín, me acuerdo que en alguna oportunidad también lo hablé con la gente de gobierno, en su momento estaba Gabriel Oliveira, a ver cómo le dábamos forma desde el punto de vista legal, más que nada una consulta técnica, no personal, sino jurídica más que nada, para saber cómo. ¿Y cómo trabajan con el frigorífico, por ejemplo, Puerto de la Voto? Ellos entregan su pesca y tienen un precio por pieza, que como es un tema privado, lo hacen directamente. En algunas oportunidades nos había convocado y yo estuve al habla con Ariel Gandocini, bueno, él pasó la charla por otro lado, obviamente, porque fue un problema que tenía con su empresa, con el tema de... El área contable. El área contable, con el tema de qué categoría. ¿Eso se resolvió o no? No está resuelto, en realidad, lo que sí sé, hasta dónde sé, porque lo mío está por otro lugar, Pico, yo busco el tema de la salida laboral y el tema de poder potenciar cada uno de los sectores, y vos sabés que hoy estamos realmente muy parados, en función a que el trabajo yo lo hago desde la oficina hacia afuera, no los relevamientos que se hacen hacia adentro del municipio, salvo que alguna de las áreas, y perdonad que mezcle un poco el tema, pero creo que tiene que ver con eso, salvo que alguna de las áreas me pide específicamente algún perfil en donde yo no los elijo, sino que los evalúo de acuerdo a lo que tengo. Nosotros, como has visto y has visitado mi oficina, hay currículum para tirar para arriba, inclusive estoy haciendo algunos trabajos con algunas empresas, algunas nos ha ido bien, no este año, si tenemos en cuenta que hasta el mes de mayo la pérdida de empleo fue de 27.000 puestos de trabajo en la provincia, estamos hablando, y no quiero actualizar la situación que tenemos hoy, porque bueno, todos miramos los medios, todos sabemos de qué estamos hablando. Sí, justo, ahora hay una protesta en General Motors, también despidos, una autopista, está cortada la autopista. Sí, no nos olvidemos que General Motors, si bien no está en la ciudad, mucha gente trabaja ahí, mucha gente trabaja ahí, un poco lo hablábamos nosotros fuera de cámara, en la charla que hemos tenido. En GM, en Johnson Control, que también depende. En Johnson, vos fijate que nosotros hicimos un trabajo, también a pedido del intendente, porque había gente ahí que nos conocía, en realidad me conocían a mí, pero lo conocían también, tienen una amistad con Isar de hace años, era el segundo recurso humano, que era una chica de acá de la ciudad, hicimos un trabajo en donde nosotros ubicamos nueve personas, estamos, pero más que contentos, la empresa cambia a los dos años, cambia la firma, y volvimos a ingresar una sola persona de la ciudad. Si bien no está en la ciudad, y nosotros lo que le hablamos a cada uno de los que vienen, que le damos prioridad al vecino de la ciudad, porque obviamente estamos acá. Ahora, si de alguna empresa me piden un perfil, y no lo tengo en la ciudad, obviamente trabajo en conjunto también con Comuna de Figueroa. ¿El tema de calzado cómo está? El tema de calzado está muy delicado, nosotros también ahí habíamos hecho un trabajo, en donde realmente no habíamos entusiasmado, porque el intendente, a través del departamento legal, se armó un convenio, que era un convenio de colaboración económica, en donde parte pagaba el municipio y parte la empresa, pero era una capacitación, más que nada una pasantía, eran cuatro horas diarias, creo que eran 18 a 20 horas semanales. Pero bueno, a la empresa le sirvió, porque muchas de esas personas que empezaron, sin oficio, las personas que empiezan, estaban sin trabajo y conocen el oficio, lo han tomado de forma inmediata. Esta situación cambió al año, donde hablar del tema de calzado y hablar del tema de Grimaldi. Pero no solamente con Grimaldi, veo que en algunas de las otras empresas, también tienen... Nosotros hablábamos también con la gente de Gaudi, la empresa de Gaudi. El mismo conveniente, o sea, sectores que están... El tema de la luz, el teléfono también. A ver, son sectores que están muy golpeados. Yo los otros días, fuera de cámara, vos te decías, Pico, porque bueno, nos conocemos desde siempre, sabés cuál es mi posición política, la voy a defender, pero también hay que ser muy realista en donde si bien los ajustes se hacen y los reacomodamientos son importantes, la presión que hoy tienen las empresas y toda esta línea de tarifazos, esta línea de apriete brutal, y de esto me hago cargo porque esto es personal, la gente tiene un límite. O sea, hoy hablar de alguien y decir que necesita más de 25 mil pesos para vivir, sabemos que hay sueldos que no llegan a 20. Entonces uno hace y festeja, yo fíjate que en un relevamiento que estamos haciendo hasta con las empresas de selección de personal me he puesto en contacto. Porque la gente es la misma, Pico. O sea, la gente de Arroyo, si tengo los contactos, si la gente está potable, se los mando, ellos nos han mandado, nos han ubicado gente, pero realmente si tenemos que hablar de estadística y tenemos que hablar del trabajo de este año, volviendo a lo del inicio, tiene razón en enojarse y no encontrar respuesta al intendente que tiene que ver más con una crítica si bien uno la toma como personal, porque el director del área soy yo y la asumo, es muy difícil. Yo todos los días, hoy me acabo de reunir también para un curso de capacitación que queremos arrancar por todo el tema de las tierras renovables y lo que tiene que ver con los colegios, hicimos algún relevamiento que con Sergio Falasco también estamos al habla para ver el tema de los jóvenes. Yo una pregunta pendiente, si tenés idea aproximada de cuántos currículos recibe la municipalidad o si realmente hay como un fenómeno especial en el sentido de recibir currículos que te están buscando trabajo. Currículos de la municipalidad a diario, hay gente que ya trajo un tercer currículum porque cambió su correo, porque agregó una tarea nueva, yo a muchos los he relevado y los he seleccionado en principio por categorías, no por cara, a ver si se entiende. Profesionales por un lado, yo trabajé también mucho con el tema de servicio, que si bien los resultados son muy pequeños con el tema de salud, con el tema de limpieza, con las empresas de limpieza, con las clínicas, los laboratorios, porque por ahí no siempre los pedidos son los mismos. En cantidad, la gente debe traer la misma cantidad de currículos en la municipalidad que llevan a un súper, porque abre puertas, que es un poco también lo que le decimos. Nosotros hemos hecho un listado en donde hoy la gente no necesita traer el currículum en el municipio, porque muchas de las empresas te permiten que vos cargues tu currículum, lo que sí hacemos, cuando viene y decimos mira, esto está mal, vamos a corregirlo, armemos un currículum con esta característica, tampoco es muy difícil. Silvio, ¿y cómo estás trabajando con el gobierno? Vos estabas muy cercano a Olivia, a Gabriel, que comenzó en el gobierno como legal y técnico, después como secretario de gobierno, hoy la situación ayuda, porque la verdad que despido, cierro negocio, la verdad que uno se siente ahí como perdido, en un área donde... No, en realidad preocupado más que nada, a mí me convoca a Anisar a su proyecto casi en el mismo momento que convocó a Gabriel, lo de ellos es política pura, yo bajé, más técnico, yo bajé, o él bajó un lineamiento hacia qué necesitaba del sector del cual yo me iba a hacer cargo y conforme a eso fui buscando y abriendo puertas y tocando al que había que tocar para aprender, más que nada, pero el lineamiento siempre lo marcó el intendente, yo con Gabriel tengo una amistad de muchos años, hemos compartido colegios, viajes, pero... ¿Tú como una relación con Esperbien? Sí, 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 a ver, Anisar tiene una forma de trabajar en donde no para un minuto y en donde si las cosas no se hicieron para ayer te la vas a volver a pedir hoy y te la vas a volver a pedir mañana y cuando te la pida por segunda vez tiene que estar hecha, en eso soy consciente porque también un poco fui aprendiendo, si bien tenemos un cambio, una diferencia generacional con él, yo con él tengo una relación comercial desde años, desde su profesión como con todo, pero las broncas sí las veo, a veces cuando uno trata de abrir puertas y hace lo imposible para que esto suceda y la verdad trabaja con una gran impotencia porque lo ve a diario con gente que se quedó sin trabajo hace dos meses y un poco lo que hablamos para el alquiler que tiene familia y creo que lo conoce la semana pasada, vos lo acabas de mencionar con el tema de General Mondo, son puestos indirectos que antes uno no era perceptible a nuestro, ¿por qué? porque eran vecinos pero que trabajaban afuera, hoy tenemos el agravante de los que volvieron a la ciudad y sin trabajo, entonces es cierto que el Estado siempre fue quien trató de dar algún tipo de solución a esto, hoy si bien ha habido algún reacomodamiento han incorporado en algunas áreas, algunos se han jubilado, otros han incorporado en algunas áreas, no hay un sector al cual yo me tengo, si bien necesitan como le decía antes a Flor, si necesitan puntualmente un técnico, un ingeniero agrónomo, me piden de lo que nosotros tenemos, tenemos currículum, también hay mucha gente que quiere ir a trabajar a la municipalidad, que quiere entrar a la municipalidad sabiendo que está la estabilidad, que nadie te puede echar, es como la salvación, ¿no? mirá Pico, la gente quiere trabajar, si hay una realidad, la gente necesita, será, necesita trabajar, yo, por eso te digo que uno festeja cuando hay uno que ingresó, ayer hablábamos con la gerente de recursos humanos de ADECO y también habían ingresado dos chicos, uno en SEAL, el otro en Rambla, que son currículum que habíamos relevado nosotros, y uno se siente, a ver, contento por la tarea cumplida, un vecino de la ciudad, un currículo que le sirve y listo, termino, pero hay que empezar en otro, fue lo que me preguntaba Flor, realmente no los cuento porque podría pesar los currículos, son muchísimos, y te aclaro, para mí no son una tabla de Excel, yo los veo, los reviso, yo me reuní con una empresa que lo único que me pidió fue tiempo y reserva, en donde le llevé casi 40 currículos muy específicos, que se van a poner en marcha allá por diciembre, pero ayer inclusive le escribía y me decía, sí, sí, lo estoy viendo, vinieron a buscar ellos, hicimos un relevamiento junto de los currículos que había y realmente soy al que llamo semanalmente, che, ¿hay alguna novedad? ¿van a ingresar algunos? Sí, sí, o sea, lo vi porque inclusive fui a visitar a la empresa, vinieron ellos al municipio, y bueno, y además también empezar con algún tema que tenga que ver con algunas capacitaciones, porque vemos que hay mucha gente que de nada completa un currículo y en algunos de los casos no tenemos ni siquiera el secundario cumplido, entonces yo tengo que ser muy consciente con las empresas porque nos siguen convocando, Pico, porque fuimos muy prudentes y muy serios en el momento la solución, es decir, si me piden un currículo con este perfil no puedo inventar otro, ahora sí he mandado algunos otros que a título penal he dicho, mirá, trabajó en tal lugar, si bien no tiene el secundario lo mandé a LEMPA para que termine, en algunos casos han terminado, pero la gente tiene una gran necesidad de trabajo y un poco lo que me preocupa y lo que nos tiene cuando digo me preocupa, si bien cada uno hace su función, nosotros nos juntamos todos los días y a veces en esa hora, hora y media charla bajamos línea y vemos de qué manera uno con otro podemos ayudarnos. Silvio, quería preguntarte, sabemos que estuviste trabajando también con los ingenieros agrónomos de la municipalidad, con Renata Luna, con Miguel Ángel Bonici y estamos ante un conflicto o una situación bastante particular donde el productor Sergio Ribeca apeló a la solidaridad de los vecinos del sector Procrear del barrio Don Alejandro para poder levantar la papa que ya tiene sembrada y hacer las aplicaciones necesarias hasta mediados del mes de noviembre. Un poco ayer charlábamos con él y nos preguntábamos por qué el municipio no intercede en esta propuesta y deja que se arregle el productor con los dos vecinos de la manera que puedan y que quiera cada uno. ¿Qué va a pasar con ese conflicto? No sé si hay algún proyecto ya pensado. Es un conflicto que data desde hace algún tiempo. Yo conozco al productor porque es un productor de la ciudad inclusive tuvimos tuvimos alguna charla informal la semana pasada donde él hizo referencia a su propuesta que le había elevado a los vecinos y también al municipio pero a ver si bien es un conflicto entre privados el Estado no es que está ausente a través de los ingenieros agrónomos y a través de todo lo que tenga que ver con controles. Claro, lo que yo considero disculpa que te interrumpa que no es un conflicto entre privados pero es un conflicto por la ordenanza la ordenanza es una ley municipal que está en vigencia no es un problema que depende de... Bueno, vosotros sí necesitas referencia a que el productor pidió autorización para fumigar y levantar la cosecha que es lo que tiene en sembrado que ya está sembrado es un tema muy delicado hay que ponerle a eso un signo de pregunta si bien no es ponerse de un lado o de otro acá el tema de las fumigaciones lo vemos nosotros a diario y estamos obviamente en contra de todo el tema de fumigaciones y más quienes vivimos en barrios que tienen que ver con tema de fumigaciones pero bueno el municipio y un poco a través de la ordenanza la ordenanza es una ley municipal y la ordenanza hay que cumplirla y si no se puede fumigar no se puede fumigar no hay mucho más que decir el tema es que bueno acá hay intereses creados acá hay un productor que ya inclusive por algo que escuchaba ayer alguno de los vecinos que me hizo una nota que ustedes han hecho dice cómo vamos a dar otra vez una posibilidad si ya habían hecho lo mismo en años anteriores no necesariamente durante nuestra gestión o sea esto ya había pasado volvieron a pedir la autorización volvieron a fumigar y todos siguen ahora sé que él ha tomado un compromiso en decir bueno fumigo levanto esta cosecha y ya no hago otra ya es un tema que no es que no me ocupe sino que ni que no me interese es un tema que ya pasa por el área el área legal no pasa por el área mía si hay una ordenanza que hay que cumplir hay que cumplirla es sencillo el intendente ha dado instrucciones muy concretas tanto a mí en el tema que me compete como a las áreas que tiene que ver con la parte de control a través de los ingenieros agrónomos el tema de todo lo que tiene que ver con fumigación y a través del tema legal a través de la ordenanza bien no sé si queda algo más bueno vamos a repetir la información de los pescadores para los que estén escuchando bueno el día jueves que es día mañana a las 11 de la mañana en el centro cultural el operativo de la renovación de licencias de pesca subsistencia y aquellos que tengan una nueva permiso de licencia comercial venir con los documentos y con los datos personales es un relevamiento que ya se hace de ese año los pescadores ya saben de este tema pero bueno la idea es seguir acompañándolos y que esto les sirva inclusive para seguir en este sector bien bueno y repetimos también que mañana a partir de las 9 va a estar la oficina móvil de la defensoría del pueblo en la plaza 9 de julio para aquellos que quieran aprovechar y hacer algún reclamo vamos a compartir como se recién mencionábamos a Ribeca así que me parece el momento oportuno ayer cuando Claudio hablaba con Sergio Ribeca acerca de esta propuesta que hace o este pedido de solidaridad a los vecinos del loteo don Alejandro del sector Procrear la vecina Cristina Zambrano llamaba y cuestionaba con dureza a Sergio Ribeca por los procedimientos de aplicación de fitosanitarios que realiza bueno resulta que hubo una confusión y en realidad la persona que Cristina considera que no está cumpliendo con las ordenanzas y perjudicando la salud de su barrio no es Sergio Ribeca sino otro productor de la ciudad y quiso hacer la aclaración al aire vamos a compartir sus declaraciones bueno Cristina una aclaración para hacer ayer hacíamos una nota con el productor Sergio Ribeca y llamaste al aire bueno criticando un poco a este productor por la aplicación de fitosanitarios y como afecta la salud de la población hubo una confusión no primero le pido disculpas sinceramente me crea o no me crea no he podido dormir bien mira como estoy atacada de pot sí inclusive he parado en la puerta de mi casa el señor lo confundo con un señor que dice que es Marcelo Santa María primo hermano del señor son iguales porque después de que usted salió en la radio Sergio Ribeca se acerca a su caja claro para decirme que él no era y que estaba muy dolido lo que pasaba entonces le voy a pedir disculpas disculpas a él a sus hijos si es que tiene a su familia porque esto es terrible que te acusen de algo de que no sos no sos culpable pero si el señor Santa María Marcelo termino acá y me voy a la municipalidad hablar al señor ahora que tengo el nombre y apellido porque ese señor yo lo paré dos veces la segunda vez me dijo que él no era Santa María que él era Ribeca hubo una confusión no no hubo una confusión me llevó a una confusión que me quedó grabado el apellido de todas maneras yo grabé a la municipalidad y al señor Ribeca que no sé cómo se llama le pido disculpas y que cuando quiera ver a Toni que vaya a mi casa porque él quedó impresionado cuando Toni salió y lo saludó y que no sé pedile disculpas hubo una confusión hubo una confusión no pero no es tan fácil que te acusen de algo que no cometiste seguro créeme que me desperté unas cuantas veces de la noche y no veía las horas que sea hasta ahora para venir a la radio de todas maneras también lo voy a sacar en el diario yo sé lo que es que te acusen de algo que no sos gracias chicos bueno ahí estaba Cristina pidiendo disculpas la verdad es que bueno realizó críticas muy duras contra Sergio Ribeca y no era Sergio Ribeca la persona la que quería cuestionar bueno ella menciona a otro productor de nuestra localidad así que queda aclarado el tema no hay problema les recordamos que la Nona de Silda está a punto ya de concretar la fusión la Nona de Silda se fusiona con la carnicerita así que van a tener posibilidad de elegir productos elaborados listos para poner sobre la mesa y también acceder a los mejores cortes de carne de la ciudad se viene la fusión de la Nona de Silda que está por calle Liberato Aguirre entre Lisandro de la Torre y Humberto Primo nos vamos a una nueva pausa señor operador enseguida regresamos aquí por la 106.9 Radio Extremo con más información inicio de espacio publicitario en Radio Extremo 106.9 no existe una madre mejor que la nuestra si existe el regalo perfecto para cada una de ellas Florería San Martín San Martín 954 teléfono 03402 42 6360 Atención Arroyo Seco y Región Curso Profesional de Auxiliar de Farmacia con Liquidación de Obras Sociales Duración dos meses amplia salida laboral no requiere secundario sin límite de edad Inicio 10 de octubre cupos ilimitados inscripción lunes y martes 18 horas Biblioteca Berri Badavia Belgrano 514 Celular WhatsApp 0341 152 67 16 50 Asociación Civil Findep Asociación Civil Findep Asociación Civil Findep Paradería y confitería Los Nonos Ahora abrimos los domingos en el horario de 7 a 13 horas Ahora también sumamos pastas caseras de la mejor calidad Y desde siempre masas finas y secas postres y las mejores facturas Panadería Los Nonos desde 1989 con la misma calidad Galvez 255 Arroyo Seco Promo Fiesta 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 Nos dedicamos a vender productos de primera calidad Swift Fargo Crachitos Armamos tus promociones de hamburguesas panchos y copetines para cada evento No te confundas con imitaciones Promo Fiesta Es Promo Fiesta San Martín 1086 Casi esquina Juan B. Justo www.promofiestas.com.ar De Selfie De Selfie Bar De Selfie Bar Mándame una foto Trajale un toque distinto y divertido a tus eventos Fotocabina para que todos se lleven un recuerdo de esa noche Sin límites de fotos y en el acto También prepárate para probar nuestros mejores tragos con nuestra barra móvil con luces y máquina de humo Ambos servicios los podés alquilar juntos o por separado y te los llevamos a donde vos lo pidas Tengo tu foto pa' volverme loco De Selfie Bar Mándanos un WhatsApp al 013402 1552 7705 Y prepárate para una mega fiesta Y prepárate para una mega fiesta Con Mundo Pil Ampliar o refaccionar interiores y exteriores en viviendas y edificios es cada día más simple efectivo y económico Con el sistema en construcción en seco Durlock Mundo Pil Te ofrece toda la variedad en placas masillas perfiles yesos aislantes membranas mega flex pinturas para madera y las innovadoras placas decorativas anti humedad UMI Mundo Pil Una solución para cada necesidad Drené Favaloro 417 bis Arroyo seco Contacto 013402 415-415-513 Marmolería Bon Giovanni SRL Lápidas Granitos Ionix Mesadas Pisos y revestimientos Construcciones pertenecientes al ramo Mármoles en general Presupuestos sin cargo Marmolería Bon Giovanni SRL Belgrano 355 Teléfono 03402 4260-06 Arroyo seco Belgrano 1456 03400-03400 4306-0683 Villa Constitución El mundo ofrece muchos sitios donde mirar pero con calidez y estilo solamente uno Candela Muebles le da el toque justo a tu hogar Candela Muebles Vitre y Belgrano Candela Muebles Un toque de distinción Un toque de distinción Lavadero Carhu ¿Usted quiere que su auto quede como nuevo? Llévelo a Lavadero Carhu Chasis Interior Tapizados Motor Lustrado Acrílicos Y teflonado Lavadero Carhu 25 de mayo 51 bis Y servicio de camiones En Kennedy 751 Arroyo seco Todas las tentaciones en moda Root Boutique Tabata Roche Melocotón Tucci Spire Además Moravia May Le Seige Para señoras con grandes tentaciones Root Boutique Las más tentadoras promociones con tarjetas de crédito Root Boutique Libertad de 278 Arroyo seco La tentación de estar a la moda Ya no lo dudes Ya no lo dudes Su próximo auto está en Lumar Automotores Toda la línea Chery Cero kilómetros Usados Seleccionados Atención personalizada Contacto 03402 1552 2117 03402 1554 9683 Lumar Automotores Humberto Primo 257 Arroyo seco Santa Fe Cotillón Lensi El imperio del cotillón Cotillón Lensi Venta de disfraces Accesorios Adornos Decoración Líneas infantiles Lo más completo En insumo de repostería La novedad La novedad Perlas Y fibrones comestibles Cremas de batido En variedad de sabores Todo en placas Para realizar chupetines Y bombones caseritos Con el mejor chocolate Cotillón Lensi Con más de 10 años Que nos avalan En experiencia Y atención Con los productos Más variables Y de la mejor calidad Acércate a nuestro showroom Para conocernos Y ver mucho más Te esperamos En Libertad 75 O llámanos Al 03402 426 110 Facebook Cotillón Lensi Arroyo Seco La nueva estrega Especialista en pizzas Hacemos los mejores carlitos Lomitos torpedos Y mandíbulas Además Sándwiches fríos Empanadas Hamburguesas Tartas Y cazuela de salchichas La nueva estrega San Martín 94 Arroyo Seco Pedido sal 03402 1565 7944 Este año El terror Te espera en casa Hola mami La hija del mal La historia De una niña inocente Con las muertes Más inesperadas Como cuando la madre Se cae por la escalera ¿Podrá alguien Sobrevivir A tanta maldad? Si Alguno que otro Nunca sabes Cuando te vas a encontrar Con un spoiler Baja la app de Flow Y mira las mejores series Y películas En todos tus dispositivos Antes que nadie Protégete de los spoilers Con Cablevisión Flow Astróloga tarotista Hechicera del amor Terapia de Reiki Aromas Terapia radiestesia Uniones Retornos Endulzamientos de parejas Para que tu ser amado Piense noche y día en ti No importa Ni el tiempo Ni la distancia Corte de todo tipo de daños Apertura de caminos Reserve su turno 0341 15 6144 672 San Martín 475 Galería San Jorge Local 5 La Bianca El lugar más completo De la ciudad Porque sabemos Que estás buscando En La Bianca Muebles Colchones Somiers Y accesorios de informática La Bianca Hogar y Muebles Juan de Justo 771 Arroyo Seco Seguinos en Facebook Empezá hoy mismo A comer sano Pasá por Dietética Vida Sana En 9 de julio 289 Vas a encontrar Vas a encontrar Cereales Semillas Especias Frutos secos Medallones vegetarianos Productos sin azúcar Y sin sal Yerbas orgánicas Y toda una gran variedad De productos aptos para celíacos Y congelados Acordate Pasá por la Dietética Tenemos de todo Para tu vida sana 9 de julio 289 Casi esquina San Martín Arroyo Seco Veterinaria Gallo Médico veterinario Fernando Gallo Sargento Cabral 792 Lunes a viernes Por la mañana De 8.30 a 12.30 Y por la tarde De 16.30 a 20.30 Teléfono 03402 1544 1586 Marmolería Biglione Marmolería Biglione Mesadas Banitoris Amoblamientos de cocina Cerámicos Porcelanatos Variedad de guardas Placares Vestidores Marmolería Biglione General López 27 Arroyo Seco 03402 429 679 Saavedra Saavedra 557 Figuera 03402 47075 Marmolería Biglione La suma perfecta Para la belleza De tu hogar Por tu tranquilidad Y la de los tuyos Te recomendamos Car Shop Neumáticos Representante oficial En la región de Michelin Y BF Goodrich Car Shop Máxima calidad Gran stock de modelos Y medidas Espectaculares llantas deportivas TVW Todos los servicios Alineación Balanceo Gratuita Car Shop La mejor financiación Todas las tarjetas Hasta 6 cuotas Sin interés Créditos personales Teques Hasta 60 días ¿Qué más se puede pedir? Car Shop Neumáticos 14 de febrero 579 En Villa Constitución Teléfono 03400 473996 Car Shop Car Shop Car Shop Forraje San Nicolás Alimentos balanceados Para aves Mascotas Y animales de granja También encontrarás Acuarios Y venta de peceras Todo tipo de accesorios Para vestir a tus mascotas Disponemos de una gran variedad De jaulas y accesorios Para tu jardín Macetas Semillas Fertilizantes Insecticidas Y pesticidas Venta de leña Gas Y artículos de limpieza Forraje San Nicolás Pioneros en el rubro Envíos sin cargo Pedidos Al cuarenta y tres Setenta y tres Cuarenta y seis Ciento cincuenta y seis Cincuenta y ocho Novecientos cincuenta y siete San Nicolás Ciento treinta y cinco Arroyo Seco Ahora tenés algo distinto Para pasar buenos momentos Shiba Restopab Shiba Restopab Exquisita gastronomía Acompañado con música De los ochenta Noventa Y dos mil Shiba Restopab Ruta veintiuno Y cruce con AO doce Pueblo Ester Reservas al Cero tres cuatrocientos dos Cuatro noventa y siete Seiscientos Shiba Restopab Pueblo Ester Fin de espacio publicitario En Radio Extremo Ciento seis punto nueve Encontrarnos en Facebook Encontrarnos en Facebook Como dos y pico Dos y pico Veinticuatro horas con puros éxitos Estás en Radio Extremo Radio Extremo Somos culpables de este amor escandaloso Que el fuego mismo de pasión alimento Que en el remanso de la noche impostercable Nos avergonza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y se va por la noche impostercable Muy bien, bueno, seguimos Un breve comentario antes de continuar Recién estuve con la gente de Jóvenes Abuelos Seguramente la semana próxima Estaremos siendo convocados a una conferencia de prensa Porque el fin de semana han estado encargados del bufet del rally Y, bueno, obviamente quieren transparentar números Quieren que todos conozcamos Dónde va a ir destinada esa recaudación Les ha ido muy bien Ese es el adelanto que podemos dar Pero la semana que viene Estaremos seguramente citados todos los medios de prensa Para conocer detalles de lo que fue el trabajo Y reitero En qué va a ser invertido ese dinero Y también comentarles Que ayer estuvimos charlando Con el nuevo secretario de gobierno, Adrián Espina Muchísima gente tendió ayer Impresionante No podía levantarse de la silla Algo así como que le llamó la atención Sí, la verdad que sí A mucha gente recibió Y creo que también estaba un poco sorprendido por eso La oficina está al lado de Nizar Esper O sea, al lado del despacho del intendente Allí en el medio ¿Y la gente no iba a hablar con Esper en esa oportunidad que usted fue? Yo cuando estuve Todos pedían hablar con Adrián Así que estaba ahí anotando algunas cuestiones a averiguar Vamos a estar charlando seguramente mañana con Adrián Porque tenía que ponerse al día con algunas cuestiones Pero sí me llamó la atención Que mucha gente haya ido a hablar con el secretario de gobierno Que bueno, hacía cuántas horas que había asumido Bien, bueno, un dato para tener en cuenta Vamos a presentar el deporte en la mañana de hoy Está con nosotros Juan Pablo Las Tortas A quien saludamos Muy buenos días Buen día Flo, buen día May Buen día a toda la gente del otro lado Sí, arrancamos con el segmento deportivo Hay mucho para hablar acerca de lo que dijo el fin de semana Y también lo que se viene para las próximas jornadas Vamos a arrancar con información de General Lagos Que tiene que ver con la maratón Y el cross urbano y el rural bike Que se disputó el domingo por la mañana Y el mediodía Luego de la carrera Que fue extensa Fue dura para algunos Hacía mucho calor Así que bueno Después estuvimos dialogando Con el presidente comunal de General Lagos El señor Esteban Ferri Bueno, estamos aquí con Esteban Ferri Presidente comunal de General Lagos En lo que es la maratón Día muy lindo También con el rural bike Bueno Esteban, ¿cómo están viendo dicho evento? Muy bien Con este tiempo hermoso Este día que nos acompañó Y bueno, con mucha alegría La verdad que ver a ciudadanos y ciudadanas De nuestra comunidad y de toda la región Participar en estas actividades Que tienen que ver con el deporte Con la vida Con lo saludable Nos reconforta Es parte de que vos lo sabés Lo que venimos haciendo en materia deportiva De acompañar a los clubes Y esto es una iniciativa Que es el tercer año Que la venimos llevando adelante Y agradecerle a todos Como siempre A todos los que están Atrás de este evento A todo el equipo de trabajo A todos los que de alguna u otra manera Ponen su granito de arena A las empresas Y a la gestión en general Por estar hoy domingo En otra actividad De nuestra comunidad Es como todo redondito El clima Obviamente la gente acompañando de afuera Los maratonistas También lo de La parte del ciclismo Bueno Es todo Como una especie De buen día hoy A la hora de la competencia Y con los resultados también Sin lugar a dudas No hubo ningún contratiempo También toda nuestra área de tránsito Y convivencia Cuidando cada detalle En todo el circuito Por lo que estuve hablando Antes en la premiación Del Rural Bike Todos nos decían Del circuito De que está muy conforme Con la organización Con el trato Lo humano en esto Es fundamental Y eso es Lo que tratamos De la manera más humilde De transmitir En cada una de nuestras acciones Cuando decimos Que General Lagos Creció en el deporte Muchísimo A diferencia de otras localidades ¿Esta clase de evento Lo ratifica? Sí Siempre las comparaciones Son odiosas Yo Lo que siempre Como en esta área Como en otras iniciativas Lo que uno quiere Y lo que busca Es tratar de De llevarle lo mejor A cada uno De nuestros ciudadanos A la región El tratar De generar Porque la verdad Que también Lo que tenemos que ver No es como región Ya no como Pueblos Aislados Y esa mirada Tiene que ser integral Con cada uno De nuestros vecinos Pueblo Ester Arroyo Seco Me parece que en eso Tenemos grandes desafíos Por delante El deporte Es uno De ellos Coordinar acciones Tener iniciativa En forma conjunta Así que Siempre nosotros Predispuestos para eso Y para trabajar En pos de nuestra comunidad Esteban Muchas gracias Mucha suerte Y bueno A disfrutar de la jornada Gracias a ustedes Por estar también Al periodismo A vos Siempre acompañando al deporte A todas las iniciativas De los clubes Y de nuestras comunidades Y a todos los medios También presentes Y a toda la comunidad En general Bueno Escuchamos al presidente Comuna Esteban Ferri Hablando de la maratón Muy contento Por cierto Acerca de la concurrencia De la gente Tanto en bicicleta Como en la maratón Iba a decir la carrera Está bien dicho Había muchísima Muchísima gente Que se anotó También el día Se podían inscribir Así que la verdad Gracias a toda la gente De General Lagos Por hacer obviamente El deporte Y de la maratón Algo ya tradicional Tercer año Consecutivo Y también el segundo Del Rural Bike Tenemos más testimonios Acerca de los maratonistas En este caso De Pablo Azzoni Que ni bien Terminó la carrera Un poquito agitado Lo agarramos Y lo escuchamos Estamos aquí con Pablo Azzoni Maratonista hoy Aquí en General Lagos Bueno Pablo Recién llegado a la meta ¿Cómo estás? ¿Cómo viste la carrera? Hola, buen día No, todo bien Todo bien Un poco cansado Por el calor Pero todo bien Muy lindo Muy linda actividad ¿El circuito ¿Cómo lo viste? Lindo Pesado Complicado Accesible No, el circuito Está muy lindo Porque combina Hay una parte De lo que es Camino de tierra Y después Lo demás es pavimento Pero muy lindo Muy bien señalizado Muy buena organización ¿El trayecto? ¿Cuántos kilómetros Corriste? Hoy corrí 13 Había para correr 5 kilómetros Y 13 kilómetros ¿Y el tiempo Estaba entre que vos pensabas? ¿Un poquito más? ¿Un poquito menos? El tiempo la verdad que Demasiado Porque después de Había corrido los 42 acá en Rosario Y después tuve un par de meses sin entrenar Y bueno Como era una actividad del pueblo Hay que apoyar Así que me decidí a correrla El tiempo es lo de menos Esta maratón ya se viene instalando hace varios años Lo mismo lo del rural bike Me imagino que feliz Porque el lago sigue creciendo en el deporte ¿No? Sí, sí Está muy buena la iniciativa De apoyar el deporte Y bueno Este es el tercer año Y esperemos que continúe Pablo Muchas gracias Mucha suerte Y bueno A descansar No, muchas gracias a ustedes Che Bueno A descansar Pero fue una forma de decir ¿No? Porque seguramente van a seguir corriendo Así que bueno Ahí culminamos Con la información de General Lagos Que con la maratón y el rural bike Fue un éxito El fin de semana En la localidad vecina También tenemos información de rugby Porque el fin de semana Se llevó a cabo Un torneo de rugby infantil Vieron más de 300 chicos A competir a talleres La verdad Una jornada estupenda También el clima acompañó Desde temprano de la mañana Hasta la tarde Estuvieron los chicos compitiendo Después con el tercer tiempo Que generalmente el rugby Es una sana costumbre Y bueno Estuvimos en este caso Dialogando con dos personas En este caso con Gabriel Romero Y Gorocito También digo Gorocito Porque incorporaron el rugby tag Que es el rugby sin contacto Hace un tiempo Con talleres Y pudieron incorporar Algunos chicos Ahora a esta competencia Que es muy bueno Esa es la idea La inclusión De jóvenes del rugby tag Al rugby con contacto Así que escuchamos A los protagonistas Estamos aquí en talleres En la jornada de rugby infantil Estamos con Diego Y con Gabriel Bueno chicos Saludarlos Y cuéntenme un poco Cómo es la incursión En este caso Del rugby tag Con el rugby de talleres Bueno Hace un tiempo atrás Teníamos una relación De una amistad personal Con él Y desde talleres Teníamos la idea De hacer algo En la parte social Y como él está En la parte de deporte De la Muni Le pregunté A ver Qué podíamos hacer En conjunto Y bueno Surgió Esta idea De Ravictac Por los barrios De Arroyo Y bueno Hoy estamos Muy contentos De parte de nosotros De parte de la municipalidad Creo Porque ya Tenemos ocho chicos Hoy Que están Que están jugando Así que Bueno Esperemos darle una continuidad A este trabajo Y agradecerle De parte del club Al negro Y A la municipalidad Por el apoyo Que nos dieron Gabi Bueno En este caso Me imagino Como decía Diego Muy feliz Muy contento De que los chicos Se puedan incorporar Y estén cada vez mejor Si La verdad Que eso es importante Que se cumplió el objetivo Y haciendo la parte social Eso es lo que A nosotros nos llena Porque es un granito de arena Que nosotros vamos aportando A que los chicos Se puedan incluir En la diferente disciplina En este caso De talleres O en otros clubes Diego En este 2018 ¿Cómo está el radio De talleres En líneas generales? Bien Bien Nosotros estamos Muy conformes Aparte de esto Del Rai Vita Siempre seguimos creciendo En cantidad de chicos Hoy tenemos Un encuentro Con casi 300 chicos De toda la zona Y bueno Siempre Siempre Para adelante Siempre Trabajando Y Y creciendo Que eso es lo importante ¿No? Lo bueno de esto Es que además De que aprendan Con el rugby Se divierten los chicos Porque obviamente Al ser Al ser pequeños Pasa más por lo lúdico Que obviamente Por el rugby en sí Sí, sí Nosotros O sea Más que a los resultados En estas edades Trabajamos mucho En la formación En 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 las conductas En los valores Que tiene el rugby En general Bueno Gaby En este caso Contame un poco Cómo sigue Lo del rugby Y qué se viene Para más adelante Bueno no Ahora con esto Bueno Ya llegamos Al objetivo En este En este caso Y bueno Vamos a ir con Con el rugby Más adelante Eh Seguro que el año Que viene Ya volveremos A ver si Se renueva El convenio Con el club Para poder seguir Cuidándolo En los barrios Chicos muchas gracias Mucha suerte Y bueno A seguir por este camino Que es muy bueno Bueno muchas gracias a ustedes Por estar siempre Cada vez que hacemos algún evento O algo Le agradecemos mucho Y bueno Hasta luego Nos vemos Gracias Bueno ahí pasaban Los chicos de Rugby Con Gabriel Romero Y Diego Golosito Que tienen que ver Con talleres Y con la inclusión De los chicos En este lindo evento De rugby infantil El fin de semana pasado Muchísima gente De rugby Ha crecido muchísimo Así que bueno Esperemos que Que siga por este camino Última información Del segmento Que tiene que ver Con fútbol Liga regional del sur Tenemos ya los partidos Del fin de semana El día viernes Se va a jugar Un encuentro A las 20 horas Atlético En Palme Frente a Esportivo Figuerense Partido que no tenía fecha Se concretó Anoche Entonces bueno Van a jugar El viernes A las 20 horas Lindo partido Entre Atlético En Palme Y Figuerense Pasamos al día Sábado A las 15 horas San Lorenzo Mariano Moreno Y a las 20 horas Por venir talleres Frente a talleres De Arroyo Seco El día domingo Con cuatro cotejos A las 16 horas ASAC Frente a Juventud Unida Partido que estaremos En la cancha Con fútbol extremo Con todo el equipo Así que lindo encuentro Hotel Picante Y la gente De Pueblo Ester Que viene en alza También el domingo A las 4 de la tarde Albert frente a Riberas Libertad Frente a Unión Otro lindo partido El domingo A las 4 de la tarde Y el mismo horario Central Argentino Frente a Palme Central Lindos duelos De esta fecha Número 12 Ya queda menos Para terminar La fase regular Y lo último A acotar A agradecerle En este caso A la gente De talleres Porque nos hizo llegar Un video Muy emotivo De Mirko Cuello Y bueno Queríamos hacer referencia A eso Están jugando Los Juegos Olímpicos De la Juventud 2018 En Buenos Aires Y Mirko Va a debutar El día 14 La verdad que es Algo muy muy positivo Y el video Bueno No sé si lo viste May o Flo Fue muy emotivo Si lo comentábamos Esta mañana casualmente Y también Nos preguntaban Que repitamos Día Bueno decías recién El 14 El 14 Horario también está Ya establecido Tengo entendido Que a partir de las 9 De la mañana Van a empezar las peleas Pues son amateurs Obviamente Y se van a prolongar Por lo menos Hasta las 15 horas En ese horario Va a estar peleando Mirko Después para el viernes Vamos a confirmarlo Bien el horario En el que puede pelear Convengamos que Se ajusta mucho También al horario Televisivo El tema de las tandas Y todo eso Y bueno El boxeo generalmente Tiene obviamente Sus rounds Sus tiempos Pero a veces Al ser tan rápidos Con los knockouts Y todo eso Hay una pelea programada A tal horario Y puede ser Que no sea en ese horario Así que bueno Juan ¿Recordás en qué categoría Está Mirko? Mirko está en categoría Cadetes Ah Cadetes El peso exacto Creo que era 56 O un poquito menos La gente Obviamente combatiendo Representando a Argentina Y esperemos que le vaya De la mejor manera Tiene todo el apoyo De la ciudad Y está ahí En la elite Del deporte mundial Ya participando Un juego olímpico De la juventud Es muchísimo Y bueno También veíamos ayer En el tema de natación A las chicas argentinas Compitiendo Y se me venía a la cabeza La gente de la Barra Olímpica Luana Samparuto Y un montón de jóvenes más Máximo Concenti Que podrían haber estado aquí Pero bueno Por diferentes cuestiones No están Pero bueno Lo de Mirko Que va a ser espectacular Vamos a estar todo pendiente Ahí de la tele A ver cuando pueda pelear Es el día 14 Así que después confirmaremos El horario Pero lindo El video Y emotivo Sobre Mirko Cuello De boxeo Para los Juegos Olímpicos Muy bien ¿Le queda algo más? Por ahí culminamos Nos encontramos El viernes El día feriado Bueno Después veremos Cómo manejamos eso Muy bien Juan, muchas gracias Vamos Muy bien Juan Pablo en las torta Con su bloque deportivo El viernes Nos reencontramos entonces Y cerramos Este bloque Con la Barra Olímpica Planes celebración 25 años De la Barra Olímpica Full Todas las actividades Incluyendo un día de pileta Sin límite de horarios y días Plan integral Todas las actividades Excepto pileta Sin límite de horarios y días Family 4 Familia 4 integrantes 20% de descuento en actividades Family 3 Familia de 3 integrantes 15% de descuento en actividades Natación Si tu hijo menor de 12 años Practica natación Vos, mamá o papá Podés hacer una actividad Con descuento Face La Barra Olímpica Teléfono 428-905 Muy bien Nos vamos ahora A Claudio Bueno, les cuento que estoy Aquí en el hall Centrada de la municipio En este momento Bueno, están Todos los colegios ¿No? Los directivos de colegios De la ciudad De la municipio Esperando Para, bueno Para esta entrega De este dinero Que, bueno Que están Preparando ¿No? Para 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 todos los directivos Y todas las escuelas Que hayan rendido Sin duda Tenían Subsidios anteriores Y eso era Lo que había que hacer ¿No? Referente a Rendir Prolijamente Lo que Era el dinero Entregado Anteriormente Eso le permitiría Recibir Hoy Algunos cheques Nosotros nos adelantamos A esto pensando Bueno No sé si iba a estar Sí o no Hoy el día En la hora municipal Pero, bueno Realmente Para por lo menos Hacer un adelanto De lo que estaba Pasando Sí, sí Dale, Claudio Vos cuando quieras Bien, perfecto Yo lo que sí Quería Bueno Todos En este hall de entrada Donde está la mesa De entrada Allí se reunieron La mayoría De los directivos Inclusive algunos Directivos Que no habían terminado De entregar Los subsidios Se pudieron entregar En este momento Fueron recibidos Por la Me parece que está Como Presidenta O bueno Secretaria La La profesora Del bono Junto con El abogado Bien No me acuerdo De este momento Pero es Dibecchio ¿No? Que están Recibiendo Bueno Hernán Exactamente Que está haciendo La documentación Que está revisando La documentación Están haciendo Cheques Rápidamente Para bueno Para poder Entregarle A todas las personas Que están allí Sin duda Hubo Algunos Colegios Que bueno Que les faltaban Algunos Alguna documentación Estaban ya pedidas Por Directivos De El PAE Y bueno Tuvieron la oportunidad Y aprovecharon la oportunidad De entregarla En este momento Así que bueno Lo que uno Quería Contar Era que ya está todo Preparado Para que En un ratito El intendente En este momento Está reunido Con el padre Pedro En su oficina Llame No solamente A los directivos De las escuelas Sino también A los medios Para que se acerquen Al lugar Y retraten Este momento Así que bueno En minutos Seguramente vamos a ingresar Al despacho O al calón O hasta de San Martín Según la cantidad De gente Que venga De las escuelas Y bueno Y el intendente Seguramente Se hará cargo De la entrega De estos cheques Así que bueno Entrega del FAE Y también Me parece que son De las dos cosas Sí FAE Y fondo de financiamiento Educativo Exactamente Y de fondo De financiamiento educativo Así que bueno Las dos cosas Creo que es un cheque No sé creo Alrededor de 140 mil pesos Nos decía Franco El día de ayer En una entrevista Que hacía Mayra Allí en el estudio Junto con Florencia Mayra y Florencia Ahí en el estudio Así que bueno Vamos a esperar Este momento Y bueno En cualquier cosa Ustedes Tienen mi teléfono Muy bien Bueno vamos a hacer así Claudio Mientras Vamos a pasar Dos informaciones Vendemos la pausa Y cuando vos Necesites salir al aire Interrumpimos la pausa Y volvemos Perfecto Muy bien Muy bien Hacemos así Hasta luego Hasta luego Bueno Claudio Ferreira Que ya está Desde la municipalidad Estábamos citados A las 11 de la mañana Para esta nueva entrega A las escuelas De Arroyo Seco Así que esperamos Por más detalles En minutos nada más Mientras Le contamos Que hoy Se inicia La muestra Popurrí Del artista local Karen de Giacomo La cita es En el centro cultural Por supuesto Esta noche A partir de las 20 30 Hora Acá no tengo el horario 20 20 30 Hora Va a estar expuesta Hasta el 30 de octubre La muestra Así que a partir de hoy Entonces La apertura Y hasta el 30 de octubre Va a estar vigente La muestra De Karen De Giacomo Que es la que sigue Después de la muestra De DECUR Y también Un anuncio Tiene que ver con El curso básico De empleo municipal Nos avisan De la municipalidad Que se encuentra Abierta la inscripción A un nuevo curso De la escuela De administración municipal Curso básico De empleo público municipal Se va a desarrollar En los días Jueves 18 Y miércoles 24 de octubre A las 18 horas En el centro cultural Guillermo Furlong La inscripción Pueden hacerla Directamente En el centro de cultura Llamando al teléfono 426 790 O por más información Escuela de Administración Arroba Arroyoseco .gov .ar Allí entonces Se da inicio Otra vez A cursos De la escuela De administración Municipal Hacemos la pausa Gonzalo Aprovechamos estos minutos Y tenemos que interrumpirla Regresamos nuevamente Inicio de espacio publicitario En Radio Extremo 106.9 Atención Arroyoseco Y Zona Viviendas Roca Llega con una promoción Imperdible 10 casas A precios Imperdibles Si tenés tu terreno Querés invertir O simplemente Estás cansado De alquilar Esta Es tu oportunidad Estaremos los días 18 y 19 de octubre En el restaurante Don Enrique De calle San Martín 411 De 9 a 19 horas De corrido Acercate a buscar Tu plan ideal Obtené los descuentos Promocionales Del 12% En todas las líneas Y empezá a vivir El sueño De tu casa propia Contactanos Y reservá tu cupo Al 0341 155 98 6905 A través de WhatsApp O nuestro Facebook Viviendas Roca Rosario Con Viviendas Roca Es posible Aplicá Worms En tus cultivos Todo el año Worms No daña y preserva Tu salud La de tu familia Jardín y huerta Es momento De tomar conciencia natural Cada vez más productores Comprueban sus beneficios Worms Te permite producir más Y gastar menos Y gastar menos www.fertilizante.com Baterías FAM Baterías para motos Cuatriciclos Autos Camionetas Camiones Lanchas Motos acuáticas Baterías para alarmas domiciliarias Y más También para paneles solares De ciclo profundo Baterías 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 FAM Además Una alta gama de cargadores De baterías Bujías Cables de bujías Lámparas Escobillas Y complementos Vení Diagnostica Tu batería Sin costo Conocé Un lugar distinto De primer nivel En tu ciudad Baterías FAM El mejor servicio De la zona René Favaloro 946 Arroyo Seco Santa Fe Justo enfrente Del Club Rosario Central ¿Tenés una moto? ¿Tenés una moto? ¿Querés dormir tranquilo? Nosotros nos encargamos De cuidar tu patrimonio Planes de seguros A tu medida A tu medida Visítanos y enterate Te damos el servicio De grúa y cobertura De granizo Ariel Darío Graciuti Productor de seguros Libertad 146 BIS Arroyo Seco Superintendencia de seguros De la nación Para consultas y reclamos 0800 666 8400 www.ssn.gob.ar Vení a Frigorífico Doroni Y conocí nuestra línea Completa de fiambres Y cortes de cerdo Doroni Lunes por la tarde Martes a sábados Mañana y tarde Rivadavia 660 Ruta 21 Figuera Doroni Calidad artesanal Desde 1965 Electro Arroyo Venda de materiales eléctricos Contamos con todas las marcas líderes en el mercado Sica Gelu Philips Werke Alic Vig Fonseca Toda la línea de paneles LED Electro Arroyo Variedad Y stock garantizado Los domingos Abierto de 9 a 12 horas Intendente Constantini 316 Arroyo Seco Contacto 034102 155 34 760 Buscanos en Facebook Como Electro Arroyo De Selfie Bar De Selfie Bar Mándame una foto Trae un toque distinto y divertido a tus eventos Fotocabina Para que todos se lleven un recuerdo de esa noche Sin límites de fotos Y en el acto Mujer tan bella Y yo con una botella También prepárate para probar nuestros mejores tragos Con nuestra barra móvil Con luces y máquina de humo Ambos servicios los podés alquilar juntos o por separado Y te los llevamos a donde vos lo pidas De Selfie Bar Mándanos un WhatsApp al 013402 1552 7705 Y prepárate para una mega fiesta Y prepárate para una mega fiesta COAS Centro de Ojos Arroyo Seco Nueva sala para intervenciones quirúrgicas Última tecnología Atención diaria Director Adel Quigaleto Experiencia profesional al cuidado de la salud visual de la ciudad y la región Mitre 526 Mitre 526 Teléfono 437-409-427-986 Seguimos en Facebook COAS Centro de Ojos de Arroyo Seco Este año llega El Espía Una misión de rutina se convertirá en la peor pesadilla Con un villano inesperado Su compañero Tengo a tu familia Y una explosión final de la que no se escapa nadie Salvo el protagonista Descubre si John Mulen logra salvar a su familia en El Espía La historia de un hombre que al final logra salvar a su familia Nunca sabes cuándo te vas a encontrar con un spoiler Baja la app de Flow y mira las mejores series y películas en todos tus dispositivos antes que nadie Protégete de los spoilers con Cablevisión Flow Tabaquería Burnett Galería San Jorge Local 33 Tabacos para armar Naturales y saborizados Pipas Habanos Cigarrillos electrónicos Nargiles Accesorios Tabaquería Burnett Encontra todo en un solo lugar San Martín 475 Local 33 Arroyo Seco Ford Focus Además de quererlo Ahora es más simple tenerlo Tené tu Focus S 4 o 5 puertas Financiado con nueva tasa de 9,9% En 24 meses Entrega y usado de 406.300 pesos Y 24 cuotas fijas de 9.980 pesos Giorgi Concesionario Ford En Rosario y San Nicolás Mogueta Tienda para mascotas y jardinería Jardinería Semillas nacionales e importadas Herramientas para jardín Mascotas Alimento balanceado Accesorios para mascotas Pet Shop Piscinas Clorificadores Insumos para piletas Alguicidas Cloro líquido Mogueta Tienda para mascotas y jardinería Lisandro de la Torre 33 Arroyo Seco Envíos sin cargo Contacto 426-082 Astróloga Tarotista Hechicera del amor Terapia de Reiki Aromas Terapia Radiestesia Uniones Retornos Endulzamientos de parejas Para que tu ser amado Piense noche y día en ti Lo importa Ni el tiempo Ni la distancia Corte de todo tipo de daños Apertura de caminos Reserve su turno 0341-15-61-44-672 San Martín 475 Galería San Jorge Local 5 Estudio Jurídico Moscarielo Domingo 45 años Al servicio de la gente Y la justicia Mansueto Mayorano 424 Arroyo Seco La Bianca El lugar más completo De la ciudad Porque sabemos Que estás buscando En La Bianca Muebles Colchones Somiers Y accesorios de informática La Bianca Hogar y muebles Cuamejusto 771 Arroyo Seco Seguinos en Facebook Cotillón Lensi El imperio del cotillón Cotillón Lensi Venta de disfraces Accesorios Adornos Decoración Líneas infantiles Lo más completo En insumo de repostería La novedad La novedad Perlas Y fibrones comestibles Cremas de batido En variedad de sabores Todo en placas Para realizar chupetines Y bombones caseritos Con el mejor chocolate Cotillón Lensi Con más de 10 años Que nos avalan En experiencia y atención Con los productos Más variables Y de la mejor calidad Acercate a nuestro showroom Para conocernos Y ver mucho más Te esperamos En Libertad 75 O llamanos Al 03 402 426 110 Facebook Cotillón Lensi Arroyo Seco Arroyo Eventos Ya abrió sus puertas Salón de fiesta Para cumpleaños Bautismos Comuniones Y cumpleaños infantiles Con pelotero Y juegos para chicos Arroyo Eventos Teléfono 03402 1550 7806 Dirección Coronel Arnold E Islas Belvinas Mejorar la salud pública Es lo que nos propusimos En la gestión Con la puesta en marcha De un refuerzo De guardia pediátrica Que funciona Los días Viernes Sábados Y el último domingo De cada mes De 12 del mediodía Hasta las 0 horas En el hospital Número 50 Trabajamos Por una salud pública De mejor accesibilidad Y calidad En los servicios públicos Para la población Municipalidad De Arroyo Seco Intendencia Isar Esper Fin de espacio publicitario En Radio Extremo 106.9 Muy bien Continuamos 11 de la mañana 25 minutos Nos vamos nuevamente A la municipalidad Primero Vamos a llamar Al jardín El local Vamos a entregar Un cheque De 100.000 pesos ¿Entiendes? No, por favor Y ahora sí Vamos a empezar Con la escuela Número 6.026 Un cheque De 140.000 pesos La diferencia Este cheque No lo habían vendido De la anterior Entonces yo sabía Que ir a la chica Si me permite La señora La directora No había podido No había podido No había podido A rendir Los que son En la última entrega Del año anterior Lo puedo A rendir Ahora Lo entregamos De 100.000 Desde junio De este año 2018 Cuando va a entrega Cuando va a entrega La rendición De 100.000 Se va a entregar Los 140.000 Se va a entregar A la hora Bueno Vamos a entregarle A Mónica Del Bono 140.000 pesos Para la escuela 6.026 Para la escuela 6.50 La escuela Tenga José San Martín Oca Palasco 140.000 pesos Sergio Para la escuela 450 Victoria ¿Dónde anda? 140.000 pesos No Por favor Para el jardín 297 ¿Dónde anda? Ya está Ya está 140.000 pesos Bueno Felicitaciones Felicitaciones Para la escuela 247 Al aire 140.000 pesos No Por favor Por favor Para la escuela 78 Los recebo ¿Dónde está Mi amigo? 140.000 pesos No No Para la escuela 73 ¿Dónde está Oca Alcina? No Si habla ¿Dónde está 140? No Por favor Y para el C 140 Bueno No Por favor Por favor Bueno Con esto Terminamos De entregar La suma ¿Tiene el total? Más o menos 16 ¿Dónde está 2.240.000 pesos 2.240.000 pesos Se entregan En esta etapa Para las distintas Escuelas de la ciudad Para las 21 instituciones El día de mañana Teníamos pensado Entregarla Al colegio San José Al colegio Coreci Santa Lucía Pero bueno Tienen una reunión No sé de qué tipo El día recién El sacerdote Y Que lo vamos a entregar El viernes Viernes a la mañana Franco Me parece Claudio Me va a sacar Los dientes También que soy Dentista Pero Así que Le vamos a hacer La entrega De los cheques A los otros colegios Pero bueno 2.225.000 pesos Más Lo que venimos entregando Ya Estamos prácticamente En 10 millones De pesos En menos de 3 años De nuestra gestión Que estamos entregándole A las escuelas A las instituciones Educativas De la ciudad De los cheques Así que Para nosotros Es Muy importante Para ustedes También Me encanta Ir y ver Lo que están haciendo En cada institución La plata Que la invierten En obras Para sus colegios Sus instituciones Y la verdad Que el otro día Por ejemplo En la escuela Juan Bautista Alverde Y nosotros Fuimos A A dar una charla Con la gente En seguridad vial De la provincia Con la gente De los corredores Buscaba Y Como ha creado Es un Impresionante Y bueno Así En la escuela Y en el local En todos los colegios La verdad Que están trabajando Muy bien Nosotros Nos ponemos contentos Y esto Como se los digo Cada vez Que hago entrega De estos montos Nosotros Vamos a seguir A pesar de las Difficultades Económicas Que tiene nuestro país Nuestra provincia El municipio Vamos a seguir Apostando A los colegios A las instituciones Educativas Y vamos a seguir Dándole dinero Para que ustedes Lo inviertan En sus Bueno Así que bueno Muchas gracias Ahora Seguramente Bueno Podrá venir En detalle Que bueno Vamos a escuchar Bien Lo que sí Bueno Queríamos Escuchar A ver Bueno Lo que queda Es saber Bueno ¿Cómo se Disco? Franco Bien ¿Cómo se divide Este dinero? Sabemos que hay Cuento de financiamiento Educativo Y FAE Dígame ¿Cómo se divide Este dinero? Si hay Un dinero que pertenece Es un solo cheque ¿Cómo es? Sí Es un cheque Que se divide Por partes iguales A todas las instituciones Públicas De la ciudad Que son 16 Se le hizo una entrega De 140.000 pesos Correspondiente A Lo que es El FAE Y el fondo de financiamiento Educativo Bien O sea que esto es Fondo de financiamiento Educativo Y FAE Exactamente ¿Qué porcentaje De cada uno? No El porcentaje Bien de cada uno No lo sé Porque ahora Hay una compensación De fondo de financiamiento Se compensa Con FAE Bien Los números Vienen No No los Digamos No tengo bien El porcentaje De cada uno Pero lo que sí Corresponden Para las dos Para las dos cosas Bien Claudio Sí 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 Mayra Sí No Preguntarle A Franco Porque no se llegó a escuchar ¿Por qué el jardín El Nogal Recibe 100.000 pesos Y los demás 140.000 Claro Creo que Lo que hablaba La secretaria Sí Pero no se escuchó Perfecto Te cuento Había Un dinero Que no Se había rendido Entonces Por lo tanto Bueno Ahora cuando terminen De rendirlo Se le va a entregar Ah Perfecto Creo que era algo así Pero de todas maneras Después lo aclaramos Con la directora Para que nos cuente bien De qué se trata Bien Bien Bueno Por ahí teníamos Sí Por ahí teníamos Un problemita Con el audio Así que estuvimos muy cerca De sacar el intendente Por eso el intendente dijo Que Sí me imagino Que le sacó un diente Muy bien Bueno Claudio No sé si querés Esperar unos minutos más Y después ampliamos Mientras se organizan Ahí termina con los detalles Mientras se organizan Le vamos a preguntar A ver si podemos preguntarle A la directora De la escuela 6036 No nos quedó Bien claro El tema Por ahí no se escuchó Si es que usted lo explicó Pero no se escuchó Desde la radio Y me están preguntando Cerca Bueno La diferencia Es de 100.000 pesos 140 ¿Por qué era la cuestión? El jardín En Novaya Había tenido Unos problemas Para poder Rendir Los 50.000 pesos Que se hizo La última entrega 2017 Y entonces entregó La rendición Hace un mes Y recibe entonces El cheque de 100.000 Y después Cuando rinda el de 100.000 De nuevo Otro cheque de 140.000 Pero es contra entrega De rendición O sea que tiene que rendir Estos 100.000 Ahora Y después recibe Que vendría a ser ahora 140.000 De hoy Del día Del día Del día Del día Estos 100.000 Son de los anteriores En el 2018 Nuestra comisión Se entregó Uno de 100.000 En junio Y este de 140.000 En octubre O sea Esa es la primera entrega De 2018 La segunda entrega El de 100.000 pesos Es la primera entrega De 2018 Exactamente Ahora Cuando rinda los 100.000 Recibe Esta segunda entrega La segunda entrega Del año 2018 Gracias No sé Bueno La directora Del bono Nos explicó Perfectamente bien Entonces lo que Vos nos pedías Mayra Muy bien Bueno Claudio Te querés quedar unos minutos más Volvemos a hacer una nueva entrada Me quedo acá Pero me gustaría Una cosa A ver si vos me ayudás Mayra Estoy con Nadia Nadia Estuvo ¿Se acuerdan que yo les conté Bueno Que estuvimos haciendo La entrevista de esta gente Muy cerca De la calle San Martín Y quiero saber Si estuviste nada más Sí Me hice presente en el lugar Estuve hablando con las familias En el matrimonio Una pareja de chicos muy jóvenes Ya los conocía Ya se habían acercado al galpón Estuvimos en contacto con ellos Bien Se pusiste a disposición de ellos Sí, por supuesto Sí, fui con Damián Con el secretario de Salud Y con Daniel Morel Que es un compañero Que trabaja ahí Con nosotros En la secretaría Bien Muchas gracias No, por favor Bien Nos quedaba saber Si Nadia Se había llegado Hasta El predio Donde le habían robado A los A los chicos Allí A esta pareja Entonces, bueno La idea era preguntarle Yo no sé por qué Bueno Esto Por ahí Lo siento yo Ustedes no los ven de ahí Pero bueno Por ahí Nadia No le gusta mucho hablar Creo que casi Que la obligué A contarnos esto Y bueno Así que bueno Sabemos comprender A ella Pero también Que sepa comprendernos A nosotros Que estamos informando ¿Qué se enojó? Más o menos No, no No se enojó Pero no le gustó Que le haya preguntado Entonces yo Yo realmente A veces tengo que contar Lo que vivo Lo que siento Y por ahí Bueno Ella siempre Bueno Es un poco Rehacer micrófono Pero bueno En este caso Casi que la obligué A contar lo que he contado Bueno, raro Porque en realidad Habla de trabajo Es un caso De vez en cuando Tampoco todos los días No, pero aparte Habla del trabajo Y de hecho Hay que decir Reconocer que Cuando apenas Nos llamábamos A Caballero Se comprometía a ir Y lo hicieron rápido Me parece que está bueno Destacarlo Era para eso Lógico Lógico Quizás a lo mejor Ella no quería hablar Del tema O quería dejarle Hablar al doctor Caballero Por eso a lo mejor Bueno El consultor Teníamos cerca Teníamos que acostumbrarnos Un poco Al contacto con la prensa No es Digamos Un tema Que se da todos los días En este caso Bueno, hoy comenzamos Con esta nota Y la verdad Que vemos que la gente Colabora Y también Hay una responsabilidad Del gobierno De acción social Que como decía Mayra Actuó rápidamente Y en ese sentido Queremos terminar la mañana Con un dato más concreto De qué hizo la municipalidad Con este caso puntual ¿No? Tenemos un audio Para pasar También Bien También tengo Bueno, ya tuve comunicación Me llamó El pastor El pastor Va a ir a visitarlos Y va a ir a ver Que es lo que necesita Esta familia Le va a dar una mano Así que bueno Le mandamos un saludo A pastor Y que rápidamente Se comunicó con nosotros Para poder Saber el lugar Y la dirección Donde Donde esta gente Necesitaba Así que bueno Le mandamos un abrazo Bien, gracias Claudio Hasta luego Nuestro móvil Claudio Ferreira Desde la municipalidad Donde el intendente Está haciendo entrega Junto al secretario de cultura De aportes De FAE Y de fondo de financiamiento educativo ¿Va a ser mañana? En realidad no Han sido la entrega hoy A gran parte de las escuelas El viernes se retoman Con las escuelas semiprivadas Y un dato que aportaba Esper En tres años de gestión Al parecer Se han entregado ya Más de 10 millones de pesos Destinados a las escuelas Que no es poco No, no Así que bueno En definitiva Todas las escuelas citadas hoy Han recibido 140 mil pesos Excepto el jardín de Nogal Que como explicaban recién Había tenido ahí Un problemita Con el tema de la rendición Y vienen un poco Atrasados con eso Pero de todos modos Si, si no ríder No puede recibir Exacto La próxima entrega Bueno, antes del audio Mayra Dos promociones Una de La Cholita Mañana jueves Comprando un kilo De cualquier pasta Se lleva medio kilo De fideos de regalo Gonzalo Anote Compra un kilo De cualquier pasta Se lleva medio kilo De regalo En La Cholita Que está en Hipólito Yrigoyen 65 de Arroyo Seco Y también Tenemos que ir con otra promoción Imperdible En este caso Acumuladores Roma Que tiene una promoción Como para no desperdiciar Antes una batería Valía Mil novecientos Noventa pesos Ahora en Roma Mil seiscientos noventa pesos Multimarca Financiación Garantía extendida Y por supuesto La calidad de una empresa De la ciudad No gastes de más Elegí lo mejor Acumuladores Roma Fabricados con materiales Bajo normas Iram E ISO 9000 Encontra precio Calidad Y la mejor materia prima Acumuladores Roma Ahora podés pagar Con tarjetas De débito Y crédito Misacabal Mastercard American Express General López Sesenta y seis Acumuladores Roma Contacto Cuarenta y dos Setenta y siete Noventa y nueve Arroyo Seco Muy bien Bueno ahora si Entonces ampliamos Un poquito lo que ya Adelantaban Claudio Y Nadia A través del móvil Estuvo la gente De la municipalidad Visitando este matrimonio Que fue saqueado En las últimas horas En el campo de Cipetini Y vamos a compartir El audio que nos enviaba Damián Caballero Para cerrar De alguna manera El tema En el día de hoy Bueno Mayra Ahí fuimos con Nadia A ver a esta gente Este Bueno Estuvimos charlando Con ellos Nos mostraron No le dejaron Casi nada Le robaron La poca pendecadería Que tenían La garrafa Los cubiertos Las tazas Los platos Algunos muebles Que tenían En su habitación Ropa Bueno Un desastre Pobre gente Este Bueno Le ofrecimos La ayuda Que podíamos Lo que pasa Que ellos Por ahora No quieren recibir Nada Porque no saben Que va a pasar Porque si Les llevamos Una garrafa Les llevamos ropa Les llevamos Las cosas Ellos cuando tengan Que salir Le entran otra vez Y les roban todo Así que van a ver Si consiguen Otro lugar En otro sector En otro campo Como para cuidar Y que estén Algunas Con algunas mejoras Porque no tienen luz No tienen nada Y Así que Quedamos que una vez Que ellos Estén instalados En otro lado Se vienen Acá al galpón Y vamos a ver Todo lo que Le podemos conseguir Pero bueno Agradecieron Que fuimos Así que Bueno Quedamos en eso Que cuando En cuanto ellos Se instalen En otro lado Los vamos a ayudar Con lo que se pueda Por medio de acá De la municipalidad Muy bien Bueno Allí estaba entonces Amean Caballero Que nos explicaba Cerca del panorama Con el que se encontraron Ya lo decía también Nadia Los conocían a ellos Pero por el momento No sé si van a darle ayuda Hasta que De alguna manera Se Quizás cambien De lugar De estadía Porque Significaría Darle ayuda Y cuando salgan De la casa otra vez Quizás otra vez Le entrará a robar O sea No sé De qué manera Se pueda actuar Porque ya Hemos pedido En varias oportunidades Por el tema De mayor presencia Iluminación Como paliar Para paliar Mejor dicho El tema De ahí De la gente Dando vueltas Es difícil Porque en realidad Entran a cualquier horario Del día Ya no les queda Prácticamente nada Que saquea De ninguna casa Porque todas las casas Ya fueron vaciadas Queda tipo tapera Mayra Eso es una tapera Ya no le queda más Ni bomba de agua Donde sacaban agua Ya no pueden sacar La canilla Que le viene Del tanque No Viene con agua sucia No tienen agua No tenían nada De que comer Eso es Por ahí La gente La gente Me pregunta Por ejemplo El pico Me preguntaba Si le hacía falta Un colchón A mí me parecía Que más que nada Está bien Dormir Se duerme En cualquier lado Lo que no se duerme En cualquier lado Es cuando tienen La panza vacía Y yo vi que tenían Una pava media quemada Donde cocinaban Que eran la leña Con una salamandra No está más Se la llevaron Bueno La desesperación De la pobreza Porque ahí hay Yo vi una nena Habían dos Y después Está la familia Esta familia joven Entre 20 25 años Los dos Así que bueno Por allí Lo importante Era suplir Esas necesidades A veces Uno se pone a pensar Cuando Corradini decía Bueno Vienen de otro lado Vienen pobres Del otro lado Hay que poner la estampilla Y mandarlo otra vez Para allá Yo pienso que bueno Por ahí El tema de la solidaridad Es amplio Es grande Son seres humanos Todos somos seres humanos Y por ahí No podemos equivocar Por ahí ellos también Se pueden equivocar En agrandar un poco más También lo que les sucede Pero cómo se puede agrandar La miseria ¿No? Cómo se puede agrandar La miseria Es imposible Agrandar La miseria Así que bueno Yo Aquellos que puedan colaborar Con esta gente Yo pienso que lo que necesita Es comida O sea Necesita mercadería Necesita comida Necesita tener algo No perecedero Para poder seguir adelante O sea Y después de ahí En más Que se va Algún bidón de agua Yo pienso que Desde el centro de salud Se van a ocupar De llevarle agua O comida ¿No? Pero bueno Más allá de eso Son gente que hace dos meses Que llegaron A la ciudad Son del Chaco Vinieron con una familia Se instalaron allí Se quedaron sin nada No tienen nada Tienen una heladera Que está toda media rota Un mueble Donde guardan los cubiertos Que está hecho Un desastre Una pieza Donde prácticamente Los colchones Están en el piso Es triste ¿No? Uno Aquel que no haya pasado O sea Aquel que no haya tenido hambre Y encuentra Algo para comer Y para pasar el día Para ver De qué manera Puede seguir adelante No sabe lo que es esto Pero sí Nosotros de alguna manera Podemos ayudar Así que la manera De ayudar a nosotros Es comunicarle a ustedes Bien Y la gente Tenemos a Juan Pero Claudio ¿Tenés algún teléfono De la gente ahí? ¿No? Sí Tenga Bueno Hay que llamar Porque me dice Florencia Que se comunicaron de cartas Están a disposición Para que puedan ir Por la mañana Así que le vamos a Bueno Así que se acerquen Igual ellos están Sin baterías El teléfono Está bien Bueno De última Que se lleguen hasta allí O sea O por lo menos Nos llegamos nosotros Y le avisamos Que de carita Lo esperan para Para comer O para Sí, sí La disposición Para todo Tenemos a Juan Pablo Ebrón Desde Figuera ¿Qué tal equipo? ¿Cómo andan? Muy buenos días Ya casi terminando El tramo ¿Cómo andan? Buenas tardes Buenas tardes Sí, casi ya Buenas tardes Todavía no hemos almorzado Así que todavía Sigue siendo buenos días ¿Todo bien ustedes? Bien Bien, bien Bien, Juan Bueno Mejor así Simplemente cortito Y al pie Para comentar desde la comuna La información que tiene que ver Con lo que serían Los servicios comunales Y lo que es el centro de salud En cuanto a los feriados Porque en Figuera Coincide el feriado del día viernes Sumado al feriado Nacional del día lunes No por la diversidad cultural En cuanto a lo que El día viernes Si bien es justo El aniversario De la fundación del pueblo El real feriado No es por ello Sino que el feriado Coincide con las fiestas patronales Nuestra señora de Luján Que es la fiesta patronal Del pueblo Por el cual es feriado A nivel local ¿No? Lo que informa Desde la comuna Es que el servicio De recolección de residuos Igual se va a hacer Importante para tener presente Los vecinos Se va a hacer entonces El servicio de recolección De residuos domiciliarios Tanto el día viernes Como el día lunes Lo que sí cambia Es en cuanto a los que son La atención del centro de salud Donde tanto viernes Como lunes Será solamente Hasta el mediodía O sea aquellos que tenían Tal vez con algún especialista Por la tarde No va a atender El centro de salud Solamente entonces Lo hará hasta Hasta las 12 horas Esa es la información Y después Todo lo que tiene que ver Con la comuna Y sus dependencias Va a permanecer cerrado Ambos días Lo que sí justamente Va a estar en la actividad Será el día viernes A partir de las 14 horas La actividad ya programada Que es con las instituciones Donde van a Entre otras cosas Bicicleteada Pelotero Muchas actividades Por cierto Que tienen que ver En el marco Del 109 Aniversario De Figuera Esa es la información Que tienen que tener presente Los vecinos Lo más importante Destacar Entonces que el servicio De recolección De residuos Se va a realizar De manera De manera normal Ese es el dato Y mañana Lo que tiene que ver En cuanto a El programa La comuna En tu barrio Le decimos a los vecinos De calle Sarmiento Y Roque Sáenz Peña Intersociación Entonces entre Sarmiento Y Roque Sáenz Peña Que allí Va a estar entonces La comuna En tu barrio A partir de las 10 horas Hasta las 12 horas Escuchando Inquietudes Reclamos Propuestas De los vecinos Del lugar También de otras partes También de la que se puedan acercar Allí van a estar entonces Las autoridades comunales Las secretarías Dependientes Para poder informar Y también Recibir Ser receptores De cualquier otra Inquietudes Esa es la información En cuanto a lo que es policial Le digo Seguimos buscando No a Wally Seguimos buscando Al comisario Que sigue sin aparecer ¿Cómo? Al Clemente Pérez Al Clemente Pérez Exactamente Buscando al Clemente Pérez No va a llegar En el día de hoy Entendemos Y con todo respeto Si tal vez tenga Una licencia médica Que no nos han podido Confirmar ese dato Pero bueno En caso que No habrán renunciado ¿No, Juan? ¿Cómo? No habrán renunciado Digo Claro Eso es lo que Lo que sí Podemos saber Que la parte De estos chicos jóvenes Han hecho Una denuncia Al menos porque Sabemos ya De un abogado Que estábamos buscando Un contacto Que es justamente En defensa De estos dos chicos Sabemos que ya Hay una denuncia De por medio ¿Quién es el abogado? ¿Se sabe? El abogado sí No quiero equivocar Ni el nombre De apellido Pero sí Pertenece también Aquí a Figuera Después le voy a pasar Bien el dato Del abogado Que representa A los chicos Bien Así que Justamente Es empleado También de la comuna Por eso Pero se le voy a confirmar Bien el nombre Y apellido Del doctor Del abogado Que lo va a defender A estos chicos ¿Trabaja en la comuna? Sí, sí Trabaja en la comuna Javier Daunes ¿Cómo? Puede ser Javier No, no, no Está el abogado El abogado Está en la parte De Juegos de Falta El mismo El mismo El mismo abogado Bien Bien Ahora después le voy a No se desconozca De momento el nombre De apellido Pero después le voy a No, no, no No se podía decir Está bien, dale No hay problema No, no, no Es que no lo tengo El dato El tema es que ya han elegido Poner un abogado O sea que van a iniciar Una acción legal Sí, sí, sí Eso es lo que lo informó Inclusive uno de los hermanos De estos chicos Pero le voy a también Hablar con el abogado Para ver con cuál El mecanismo Que van a ello Utilizar Sí, quiere que van Aleglar puntualmente Exactamente, claro Creo que lo que tiene Que ver más que nada Es que el material Filmográfico De lo cual es Amateur De la gente que estaba allí Es bastante suficiente En cuanto a cómo Recibió el trato Este joven Que era Leo Uno de los Y el otro de los chicos También tiene que ver Con los impactos Producidos en su cuerpo Como veíamos En las imágenes Que iniciosas Virales Bien, Juan La idea es que Podamos hablar con el abogado Si nos puede atender Sí Tarde, mañana Para avanzar Con respecto a lo que Pasó el domingo Que ha sido muy grave Y ver de qué manera En este caso El asesor legal Va a encarar la causa Contra quién Claro Y con respecto a lo que Lo averiguamos ya Y después tenemos Una que tengo bien En el nombre Y el apellido Del autor Me quiero que Ocarle en cuanto El dato Para avisarlo al aire No hay problema Bueno, Juan Muchas gracias Por favor, gracias a usted Nos encontramos Mundoza Es mañana Desde Figuera Muy bien Nuestro corresponsal En la localidad de Figuera Juan Pablo Broin Con un detalle De lo que pasó En esta jornada Y por supuesto Seguimos avanzando En cuanto a lo que Dejó este enfrentamiento El día domingo Después del partido Entre Atlético En Palma Central Argentino Heridos de bala de goma Bueno, una situación Bastante Violenta Que se vivió Con personal De la Independencia policial De Figuera Del comando radioeléctrico Que fue O acudió Para refuerzo Vamos a ver Cómo se encara el tema Muy bien Tenemos a Claudio De nuevo Sí, sí En realidad Primero para Certificar Ya te digo Que es el doctor Daunes El que está a cargo De esa Denuncia Te digo Porque en el momento En que se llegaron Hasta la comisaría El doctor Daunes No podía hacer Absolutamente nada Porque bueno No tenía medios Como para llegarse En buenos medios Si no Nadie lo iba a atender Se iba a la fiscalía Entonces bueno Intentó empezar A llamar a los medios Para que vengan Y se hagan cargo De esa noticia Y después bueno El lunes Recién él podía Hacerse cargo De charlar Acerca de las condiciones En que se encontraba Este chico De Figuera Por eso le aseguro Ya que el abogado De esos chicos Golpeados Bueno Que argumentan Lo de la policía Es El doctor Daunes Bien Y vamos Con Patricia Patricia Brucese Que la estoy siguiendo ¿Cómo le va Patricia? ¿Cómo está? Buen día Buen día ¿Qué tal? ¿Qué va a pasar? Cuéntenos El sábado El sábado 13 de octubre Estamos invitando A toda la ciudadanía A un festival de danza Donde van a venir Referentes de países Con sus trajes Y su arte A mostrar su cultura Y compartir Con Arroyo Seco En forma totalmente gratuita Con un servicio De bufet Donde Cada uno de ellos Va a mostrar Lo que es Su cultura Bien Bien ¿De qué países vienen? Estamos hablando Este año Desde Europa Rusia Después Llegan De Latinoamérica El Salvador Perú Brasil Paraguay Y referentes De nuestra Querida Argentina Que están Jujuy Mendoza Entre Ríos Y vos míos Referentes De Arroyo Seco Bien Bien Mayra Se está escuchando Patricia Bueno ¿Qué tal? Patricia Buenos días Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Bueno Ayer Casualmente Charlábamos Y nos enterábamos Que estaban ya viajando Hacia Argentina Los bailarines rusos ¿No? Un largo viaje Que les esperaba Y van a estar también Aquí en la ciudad Como tantos otros Representantes Del mundo Haciendo sede En Arroyo Seco La verdad que Bueno Un orgullo para Arroyo Seco Que nuevamente Haya sido elegida Como tal Lo charlábamos También el otro día Y quería preguntarte Puntualmente Sobre los rusos ¿Cuándo llegarían A Arroyo Seco? Bueno Ellos estarían llegando A Rosario El día viernes Así que el sábado Ya estarían En la ciudad Son digamos Los que vienen De más lejos Por decirlo así Sí Y toda la problemática Del idioma Pero vienen Con una traductora Porque Las embajadas Ya se conectaron Para que todo Salga Perfecto Y que podamos Tener un diálogo Cordial Muy bien Perfecto Patricia Bueno También repasar Que para toda la gente Quiera asistir A ver los espectáculos El acceso Para todo el mundo Es gratis Sí Sí Va a haber un servicio De UFED Va a estar También a disposición La cocina de campaña De los veteranos Para poder Brindarles el agua caliente Y así poder colaborar Con ellos Como siempre Es un evento cultural Celebrando el mes De la diversidad cultural Y buscando el apoyo De toda la población Y las poblaciones vecinas Que están muy contentas También Por este festival Internacional Bien ¿Cómo está compuesta La comisión organizadora? Bueno En cuanto a lo que es La organización General Es De Cuyo y el litoral De Sonde Villa Gobernador Galve Y después Acá en Arroyo Tenemos muchas manos Trabajando ¿Sí? Porque va La parte de El Secretario de Cultura El Intendente En IAS El Sindicato de Camioneros Que también está apoyando El evento Y bueno Y los papás Están trabajando De una forma increíble Para que esta fiesta Se dé de la mejor manera Muy bien Bueno Seguramente Debemos estar charlando El día viernes Por aquí En los estudios De la radio En eso hemos quedado Pero bueno En definitiva La idea es poder Seguir dándole difusión Para que la gente Se entere Y de alguna manera Entienda Que se trata De un festival Internacional Que no es algo solamente Que trasciende Lo local Sino que vamos a recibir Gente de otros países Con lo rico Que se vuelve eso Para conocer un poco más De la cultura De los hermanos Si Si es cierto Si es cierto El compartir El sumar gente De arroyo Que tiene Son artistas locales Que son referentes Y poder hacer esto Una gran fiesta Y festejar lo que es La diversidad Desde mi parte Muchas gracias Gracias a vos Bien Bien Tenemos que correr a Patricia Porque está haciendo Algunos trámites ¿Qué te falta? Estar en corte de calle En corte de calle Bien Bueno Entonces desde aquí Desde el Palacio Municipal Con Patricia Brucesi Informándole acerca De este evento Tan importante Que va a haber en la ciudad Muy bien Claudio Hasta mañana Sí Hasta mañana Si Dios quiere Chau chau Nos vemos Muy bien Bueno Allí estaba entonces Claudio Ferreira Volvemos a repetir Que este evento Se hace el próximo sábado Y que estamos todos Invitados a participar A partir de las 7 de la tarde En el Complejo de los Tiburones Para presenciar A estos bailarines Que viajan De diferentes partes Del mundo Para hacer Para pisar El suelo de arroyo seco Y pisar el Complejo de los Tiburones Y ofrecernos un gran espectáculo También van a venir Otros representantes De distintas provincias De la República Argentina Así que también vamos a ver Seguramente Grandes Muestras De lo que pasa En otras provincias Así que también Invitados ellos Y bueno Todo el mundo A participar El que pueda Hace un ratito Que se acercan Al Complejo de los Tiburones Nos estamos despidiendo Gonzalo Bueno Antes Repasar entonces Que tenemos Hoy la invitación A la muestra De Karen de Giacomo Hoy Miércoles 10 de octubre Comienza la muestra De la artista local Karen de Giacomo Denominada Popurrí Así que la invitación Es en el Centro de Cultura Guillermo Furlon A partir de las 20 horas Muestra que va a estar colgada Hasta el día Hasta el día 30 de octubre Inclusive Nos despedimos Nos encontramos nosotros Con dos y pico Mañana Como todas las mañanas Desde las nueve Después de Buenas Razones Siga aprendido a la radio Que hay mucho por compartir Siga con buena música Para todos los gustos Hoy está el flaco Esta noche Con el rock Hoy es miércoles Creo que está él No sé si está pico Por ahí para Para pasarme la data Pero bueno Siga con toda la gente Porque hay deportes Hay mucho Así que lo invitamos A seguir prendido A 106.9 Nos vamos Gracias por la atención Chau chau Gracias por la atención